y parece que una de las bailarinas hace un baile hot erótico todas las noches con craze y el loco le canto para que la mujer hiciera el striptease con la canción de él. ¿Cantó Steven en el baile? Claro, le canto, se enteró que la mina le bailaba toda la noche con la canción de su grupo y se la canto para que hiciera yo. ¿Crees que te diga una cosa? Estaban ahí y se murieron. Los que estaban ahí adentro dicen, está acá, es... Tiene la humildad de lo grande. Es un crack. Un crack. Yo creo que hubiese preferido estar ahí en baile antes de estar en el centenario. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, segunda pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. Sí, igual ustedes eran más de convención, más de Rubén, ¿no? No sé de qué hablas. No sé a qué hablas. No te hagas eso, si yo consigo un paralelo. Ah, claro. A la sociedad, al deporte, la búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. No sé si hay algún audio más. No, yo ya me tengo que decir de ustedes porque el señor López se le antoja a ver las noticias ahora. No, 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 no. Pará, pará. Si tenés más audios, pasalos. ¿No tengo más? Ah, bueno, ya. Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia, se complace en compartir esta descacharrante emisión radial. ¿Para vos de qué estoy hecho? De tan poca cosa. ¿Por qué no tenés tanto desprecio, Pablo? No es desprecio. Es lástima. Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores. No, yo te voy a elegir. El Space Invasion de Batman, que a mí era muy bueno. Y otro que es un clásico que me gustaba mucho. ¿Y sabés cuál me gustaba? La Startup en ella. Corta, no te importa nada, ¿no? El tipo está... Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. ¿Conoces algo más frágil de una relación laboral, Anita? Así como nace, muere la relación laboral. ¿Entendés? A mí a veces esto me da miedo. Entonces esto se puede diluir mucho más si no hay compromiso, ¿entendés? Pero yo no sé qué se está viviendo con todo esto, pero... No, es muy fuerte. Si usted quiere que yo llore, yo lloro. No, 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 no. No tengo que llorar, yo puedo llorar. Muy bien. Florencia... Es medio de imbéciles eso, ¿no? Una Florencia ahí, llamalo. Desde ahora y hasta las dieciocho... Me pasó en la radio. Un cuaderno. En la radio me quedé con hambre de caer a chico. Mandíbulas vacientes en el diálogo. Pablo, ¿nos sorprendiste hace instantes con el adelanto de un conato ocurrido en la mismísima feria internacional del libro? Pero un conato... Aparte, a minutos de mi presencia allí y la de nuestros compañeros... ¿Piñata? Refriega sería más la palabra. Que yo me traería ayer de casualidad. En un ámbito que uno podría imaginar, absolutamente lejano a la violencia, ¿no? Sí, me lo cuenta un amigo ayer, porque la madre estaba presenciando el episodio y después lo encontré hoy a través de un comentario que hizo Alfredo Asti, o Asti, Asti es. Sí. Asti, y entré a uypress.net y ahí está el desmenuzamiento, que es maravilloso. Porque, vieron que... Aparte, fui ayer a la feria del libro. De vuelta. Pero esta vez como un cliente. A poder tener un tiempo y a comprar alguna cosa, cosas que efectivamente hice. Y ahí me cuentan de ese episodio que pasó el jueves pasado, o sea, el jueves hicimos el último programa que terminó a las 8. Esto pasó a las 9. Una hora después del último abre palabra ahí. Bueno, el lugar de donde se desarrolla el combate, Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, que tiene el de azul, lo rojo y el dorado. Durante la presentación de un libro. Claro. Salón Azul es el más grande, tiene como 500, 600 lugares. Ah, mirá. ¿Sabés qué? A mí me pasó cuando fui a la presentación, te hago un paréntesis porque no lo conté. Cuando fui a la presentación del libro de Diego Carlos Muñoz, primero no sabía que había varias salas y varias presentaciones. Claro, claro. Entonces me mandé pa' una y me llegué a sentar con los mellizos todos. ¿Te metiste en la sala de Aquiles Lanza o en la Azul? Una, no, no me acuerdo cuál era. Y quedé sentadito ahí, una cosa así como 3, 4 minutos hasta que seguía percibí que no era el entorno. No era el mismo libro. No había nadie conocido y una señora, me dice acá, no, o sea, que ella sabía que podía ir pa' otro lado. Lo de Diego era en el Salón Rojo, que es en el fondo a la derecha. Exacto. Yo entré y me mandé ahí, vi el libro y que tal, ese era acá. Pero no, pero discúlpame, nada. Bueno, había, creo que 150 libros se presentaron o hubo actividades de presentación de ese tipo. Y el jueves en ese salón había varias horas marcadas. Pero el conato sucede por dos libros que se presentaron. A las 21 y a las 21 otro. A las 20 se presentaba de Editorial Planeta La Vieja Trenza, escrito por el senador y precandidato presidencial blanco, Sergio Abreu. Se lo toman en serio porque se trenzaron. Muy buen. Y a las 21 horas, Editorial Estuario, que es de UM, presentaba Fobal, que es una especie como de compendio de 11 relatos y 11 ilustraciones de autores muy salados. Por ejemplo, Nicolás Alberto, Martín Arosena, Carolina Bello, Leonardo Cabrera, Jorge Chagas, Ignacio Fernández de Palleja, Luis Fernando Iglesias, Agustín Lucas, Daniel Mella, que fue el premio a mejor novela del año. Pablo Ciro de la Sable y Manuel Soriano. A las 21 debía empezar Fobal. Por lo que La Vieja Trenza tenía que terminar de 10 o 5 minutos antes a reventar. Para que a las 21, según el programa, parte y respetando los tiempos. Se pudiera presentar otro libro. Correcto. En ese interés se empieza a juntar gente, autores, gente de estuario, lectores y público del libro Fobal, entre ellos mujeres, niños y adultos, esperando próximos. Estoy de medio, es una lectura comentada, ¿no? De la UIPRES.net. Este, y 21 a 25, Sergio Abreu seguía haciendo uso de la palabra. ¡No! ¡Ah! O sea, ahí ya... El político cuando agarra el micrófono. Entonces, 21 a 25 ya recontrapasado. Claro. O sea, tenía que terminar a las 9. Claro. 9 menos 10. Casi 9 y media estaba hablando sobre la banda oriental y su relación con la política nacional en los últimos años. Estaba Ana Ribeiro a un lado, Carlos Maggi a otro y a un costado Gonzalo Aguirre. Toda gente que habla mucho, aparte, ¿no? Es difícil pedirles poder de síntesis. Sí, en una hora, esos cuatro no eran ni que arrancar en el punto, ¿no? Y paso a leer textual. Porque es donde dice... La hecatombe. La te va a cretar. Perdón, perdón. Porque aparte seguramente los muchachos de Fobal, primero que deberían, capaz que también tenían que entregar a las 10 o algo así. No, a las 10 cerraba la feria. Claro. Claro, claro. No le dejaba tiempo para nada. O sea que ya no hay 25, que es la hora en donde este relato se la pausa. Sí. Ya le quedaban 35 minutos. Claro. No, mientras entraba la gente y eso. A las 21 a 35, leo textual. El público de la presentación de Morada, ubicada en la puerta, manifestaba su descontento batiendo palmas. La gerenta de la Cámara del Libro, Cristina Prato, claramente nerviosa, decía fuera de la sala, esto es una vergüenza, debería desconectarse el audio. Desde dentro del recinto, en las filas más cercanas a la puerta, varios de los presentes comenzaron a pedir que se callaran a quienes estaban afuera. Abreu respondió con más palabras en su discurso hacia su público. Ante los aplausos desde la puerta, respondió con ironía y desubique. Esto recuerda a los viejos choques partidarios. ¿Quién dijo eso? Sergio Abreu. En ese momento, un individuo de más de 1,80 de altura, entre 40 y 60 años, se levantó de su silla y se acercó con mirada desafiante y violenta a la puerta. Intentó cerrarla, enajenado, y no reparó que la presidenta de la Cámara del Libro, Elisa Guglielmo, estaba recostada sobre la puerta. Guglielmo cayó y el hombre la pateó en dos ocasiones. ¿La pateó? La pateó. ¿A la mujer? Una patada le dio de lleno en su cuerpo, en el piso, se armó un breve tumulto y el enajenado retrocedió dentro de la sala. Otros espectadores se levantaron de sus sillas, aunque se mantuvieron en sus lugares. Se produjo un nuevo borbollón con acusaciones cruzadas. El agresor no se tranquilizó, todo lo contrario. Comenzó a gesticular al público de la presentación posterior, mientras alzaba una copia del libro de Abreu. El político, por su parte, continuaba sentado en sala y hablando de un evento que en varios minutos pasó a tener tintes de acto político más que de conceptos literarios. Miembros de Planeta, que es la editorial de Abreu, encargada de la presentación del libro, además de una ocasión indicaron que la presentación debía terminar. La seguridad demoró varios minutos en llegar y actuar. Guglielmo fue levantada y asistida por varias personas, participantes de la presentación de la antología FOBAL. Un funcionario de la Feria Internacional del Libro recibió un corte en el brazo tras el descontrolado. La situación, esperen que esto que se viene es mejor ahora. No, no, no. Es mejor. No, qué fuerte. Estamos volviendo a la Feria del Libro. Claro, no, no. Yo me imagino... Era bueno, nosotros en la Feria de Pajas Blanca, ¿viste? Me imagino el loco de seguridad, claro, estaría tomando mate. No, eso pasa nada, no debe ni haber. No pasa nunca nada. Nada, estamos acá. A alguno se trata de robar un libro. No, una vergüenza. No hay tolerancia ni en la Feria del Libro. No, pero pará. Sí, la cosa. Si vos estás esperando, armaste toda la presentación del libro y el flaco que están antes, se pasan 35 minutos y te quedan 20 para vos. Por eso, estoy hablando del tipo de... Yo estoy hablando del enajenado que se paró y entró a putear y a agredir a lo que estaban esperando. Abreu me da la sensación de un tipo de recontra ubicado, parece ser, ¿no? No, pero Jorge, yo supongo que Abreu no estará de acuerdo con lo que hizo este tipo. Bueno, pero Abreu fue el que se pasó 35 minutos. Abreu se desubicó porque se pasó. Pero no creo que comparta lo que hizo el partidario de Abreu. No, no, pero digo, me extraña... Agitando el libro, la copa y pateando. Me extraña a Abreu. Y pateando. Me extraña que se haya pasado el tiempo, digo, eso, obviamente no debe compartirlo de este muchacho. Y a una mujer, peor, todo. En el piso. Todo lo peor. La campaña ahora que tiene Abreu en la calle, la vieron los carteles, que dice Abreu crece, me parecería como una denuncia de su estado de salud, ¿no? Como que tiene un problema glandular, no sé, que decir, Abreu crece. Porque tiene la mano en medio en primer horno, aparte, queda... Bueno, les sigo la lectura, esto, vuelvo a repetir, es uypress.net, ahí la encuentran si quieren ampliarla en el marco, o leerla ustedes, ¿no? La situación fue aún más penosa cuando el agresor comenzó a pasearse dentro y fuera de la sala con mirada desafiante y murmurando junto a otros participantes del evento de Abreu, palabras como, esto es un boicot zurdo, era de esperarse, era de esperarse de esta intendencia, Mujica y Olivera seguro están detrás. ¡Papá! Claro, ese había ido manigiado, se tomó una copa de vino y quedó como... Ya, estaba en la primera de carga. Ya se sentía que estaba en la guerra grande. Todos ellos, sin hacer referencia a los incidentes y la salvaje agresión a patadas de un hombre que calza más de 45, bueno, esto ya es raro porque es como que le hubieran medido el zapato, ¿no? ¿A qué le vieron el zapato cuando le pegó a la mujer esta? A las 21.50 finalmente se desalojó la sala. La presentación de Fobal pagó los platos rotos y se tuvo que desarrollar en pocos minutos ya que se robó a las 10, en las que presentó la propuesta del editor Martín Fernández, que es oyente de Océano FM, y luego los escritores... Le ponemos saludos a un gran editor nacional, Martín, Editorial U, Mestuario, está haciendo un trabajo fantástico. Finalmente una imagen patética, durante el comienzo de la presentación de Fobal, el agresor, con una copia de la vieja trenza, sentado en las filas del fondo de la sala, conversaba con dos efectivos policiales previo a su salida al salón y luego del edificio comunal, escoltado por los policías. Y el artículo termina con una carta que publicó la Casa de Escritores de Uruguay condenando los incidentes, ¿no? Y firmada por Rosana Maraneschi, que es la presidenta, y bueno, y otros integrantes más. Ahora, igual lo más increíble de todo es que este anormal le haya dado patadas en el piso a la señora, a la de Guglielmo. Sí, a una señora, a cualquiera. Muy serio. Yo no lo podía creer. Eso es vergonzoso. ¿Cómo nadie participó ahí? ¿Cómo nadie intervino? No, deben haber intervenido, ¿no? Hay un tumulto y bueno, ahí viste, medio rápido lo van a haber cortado, pero igual. Es un escándalo porque es un ambiente de cultura. Claro, pero yo pregunto, ¿cómo nadie intervino ahí de una manera más vehemente y cómo no lo fletaron al tipo ese? Es que no están preparados. Pero ahí lo tienen que sacar de pesado al tipo ese. Pero no había seguridad. ¿Y quién se va a imaginar que se iba a agarrar a la trompada en una presentación de un libro? Pero aparte, ni siquiera la que después presentaba a Zabalsa, ponenle, Zabalsa sus historias y estaban... Un peligro de fútbol, le fue. ¿Qué? Genial. Yo me acuerdo cuando estuvimos con Diego ahí, la vez que... Viste que Diego dijo un par de veces que había que... Había que desalojar porque presentaban los libros. Después venía otro libro, ¿no? La cosa es así. Hay que ser muy puntual ahí en la experiencia del libro, porque si no, la verdad, le arruinás la presentación al que viene después que hizo todo el esfuerzo igual que vos, ¿no? Yo digo que... O sea, invitó gente, hizo una convocatoria, hay gente con discursos preparados, todo. A partir de este momento yo creo que habría que promocionar desde aquí la compra del libro Fogal, ¿verdad? Que pobre, no pudieron presentar bien, pero que es un buen regalo para... Con buenos escritores, un buen regalo para... Para ahora, para Papá Noel o demás, ¿no? Sí, señor. ¿Pero qué han hecho ustedes el fin de semana? Bueno, yo quiero decirles que arranqué el fin de semana de manera inmejorable, me fui para afuera, a los pagos de Piriapo, y qué lindo que es, esto lo hablamos siempre. Un poquito quemado porque hizo días como el de hoy toda la semana pasada y el fin de semana fue una cosa que... Y ahora volvió el buen día, volvió... El domingo de tardecita no... Sí, bueno, pero el domingo de tardecita yo ya estaba retornando. En la ruta estaba divino a la vuelta, pero fue... La tarde se puso impresionante. Pero quiero decirles que... Primero que estuvo... ¿Qué hice? Me fui durante la hora del partido, así no perdía tiempo. Y fui escuchando la fantástica transmisión. ¿No miraste el partido? Ya, vi los primeros media hora y después me fui. Qué raro, Jorge. Tampoco te importa la selección. No, me re importa, pero la verdad... Te importaba más si te iba para afuera. Me quería ir para afuera. Si me quedaba hasta el final del partido ya arrancaba, agarraba a toda la gente y llegaba tarde. Lo iba escuchando por la radio. Y escuché la fantástica transmisión de 3 a 0. Perdón, no, no, no. Iba estornando entre 3 a 0 y obviamente el equipo galáctico. Y el segundo tiempo no me pude desprender del equipo galáctico. Justo cuando estabas... Claro, el tema de la comida es lo que me reís, muchachos. Ya no sabían ni quién estaba jugando, no me importaba nada. Fue cualquiera. Fue, pero fue... Les quiero decir que no sé cómo lo percibieron de acá. De afuera se percibía como algo glorioso. Nosotros acá nos divertimos muchísimo. Muy, amor. Muchísimo. Pero era realmente... O sea, porque uno decía, es un partido clave, ¿no? No es que está jugando rentista. Pero lograron el desinterés por completo. Tanto de ustedes como de los oyentes. Claro, claro. Que yo decía a mí que no me hablen más del partido, que me sigan hablando de las pizzas que están llegando. La comida china. La media luna. Fue genial. Otra cosa que me llamó la atención es los nuevos clientes de... Sí, claro. Muy bien, los nuevos clientes. No, el fichero se engordó. El fichero se engordó y con grandes marcas. Con muy buenas marcas. ¿No te sorprendió que avisara tanto Canal 12 ahora justo que me fui? Me sorprendió, sí me apareció un poquito de Mariano. No lo escuché. Escuché la... Escuché el de Funcionián de Mariano. No, un aviso de... Es un aviso. Para los que no escucharon, siempre... O sea, siempre que yo estaba en el 12, en la transmisión galáctica, justo avisaba mi competencia. O sea, cuando yo estaba en Telemundo de mañana, vi un aviso de Tele Buendía con Daniel Castro y del Capellán. Cuando me fui a Telemundo Tercera Edición, empezó a avisar su rayado nocturno con Alfredo Dante, un periodista en serio, ¿se acuerdan? Y ahora que me fui de Telemundo, hay un aviso de Telemundo Tercera Edición, donde se destaca la figura de Leo Silveira, pero hay un perfil de Leo Silveira en el aviso. Es larguísimo. Justo el viernes pude conversar en unos estantes con Leo Silveira y estaba muy agradecido. ¿Ah, sí? ¿Había escuchado? No, no, parece que se había enterado, se enteró de más información en ese momento. Se había destacado su currículum, su maestría. Dios mío, el máster, todo. Es el título que tiene, ¿no? ¿Recordás el texto, Magomero? No, lo puedo buscar, en un segundo lo encuentro. Por favor. Gregorio, aparte, estuvo muy bien, Gregorio. Vos, sé que la maquinita estaba aceitada, ¿no? Estaba aceitada, sobre todo se escuchaba los papeles con los que se limpiaban el aceite de las manos de la pizza. Y hablamos con la boca llena en el segundo. Hablamos muchas ocasiones, pero fue muy divertido. En realidad uno dice, pero era realmente interesante escuchar. Vos, 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 yo creo que 23 minutos de segundo tiempo en los que no se sabía dónde estaba la pelota. No se sabía si estaba jugando a Uruguay, si había sorprendido por incidentes. Yo me reí mucho en un momento que el profe Gesseravide no paraba de comer. No, no, no. Yo te seguí la cuenta, más o menos. Bueno, aparte, hubo un momento, porque creo que fue, ahí fue cuando yo realmente ya entré en Carcajada. Cuando, ya después de haber comido lo dulce. Volvió a lo salado. Volviste a lo salado. Claro, con los arrollentos privados. Porque llevó la comida china, llevó la comida china y el profe ya estaba con las masitas. Pero ahí volvió a la comida salada. A mí lo que me dio gracia fue en un momento, cuando ya, cuando llegaron las primeras, cuando llegó la primera comida, que fue el motociclista que murió acá en la casa de la calle. Porque yo había escuchado, los agarré, ¿y qué pasó? Yo vi que le dijeron, ponga la forma roja, pero después no, porque a veces se cortaba la roja. No, la moto que llegó. Jorge Valenti lo atacó y creo que lo enterró acá. Un grupo de cinco o seis personas. La moto que llegó fue lo mismo de cuando llegó el helicóptero a la montaña en la cordillera, viste, que los sobrevivientes vieron la... Llegar el primer helicóptero. Una cosa de locos. Y esas eran las pizzas de Don Chicho que acerca de tu casa. Don Chicho, excelente pizza. Bueno, en ese momento, que creo que el profe Geyerabía comía a dos manos, el tío Aldo en un momento le dice, profesor, ¿cuánto tiempo hacía que no comía una pizza con tanta muzarela? El aviso dice, termina el día bien informado, después de solamente vos. ¿Está? Aparece, aparece. Termina el día bien informado, después de solamente vos y los programas éxito de 2013. Farsantes, sonríe, cámara testigo o el que te toque. Llega a Telemodo 3ª edición con la conducción de un periodista excepcional, Leo Silveira. Sí, señor, un prohombre, Leo. Primero, primero, se llama Leo Silveira. Ay, ojo bollo. ¡Ojoseta! ¡Ay, Dios! Casi, casi. Ahí falta el dato, ahí falta el dato. Sí, sí, en el segundo tiempo hay otro. En el segundo aviso está el perfil de Leo ya. ¿Y qué decían en el segundo, Padrita, por favor? Ahora que tengo acá el fichero, déjame buscarlo. Fue agarrante. Qué vergüenza. A mí me suele que ha impactado la cantidad de gente que me comentó que escuché. Aparte, no, gente ha llegado a la radio, ¿no? Yo fui a un fútbol 5 y de 10 ponele 5 que han escuchado. Cuatro no son funcionarios, ¿no? Y después en algún evento, señoras mayores. Creo que el público del equipo galáctico es la señora grande. Y por la de los relatorios. La señora grande. El público femenino goza como va. Con un tío Aldo pasado de Revoluciones que en un momento empezó a hablar de Edgardito como si fuera su hijo. Yo sé que lo quiere como un hijo, pero da. Amado está caliente. Bueno, y arranqué y le decía. Acá está Jorge. Dice... Hay cambio, ¿eh? Era el pie de Aldo. Y le dice... Cambio a favor hubo en la información nocturna con la llegada de un señor periodista. Leonardo Silvera. Melense. Licenciado en Comunicación Social. Y además de estar casado, desarrolla una maestría en Comunicación Política y Gestión de Campañas Electorales. Un fenómeno que usted puede admirar todas las noches al cierre de la programación de la tele que vos más ves. Es larguísimo. Yo escuché que vos estabas un poco dolido. Supuesto. Pero bueno. Y entonces, ¿qué pasó? Al haber hecho esa jugada un poco atípica, casé a salir a Montevideo y Ruta con una tranquilidad barba, escuchando las cosas. Cuando me quise acordar ya estaba en Piliaprio, en otro mundo. Lástima los días, la verdad. Pero bueno. Piliaprio. Siempre degustando de ahí Picasso. Me recomendaron otro boliche ahí. Corniche. La Corniche, que dicen que es muy bueno. Mirá. Hay buenos lugares para comer en Piliaprio. Es un lugar donde tiene, sobre todo, muchas cosas de pescado y eso. Que a mí no me gusta, ¿no? Pero bueno. Les recuerdo que mañana hay otra transmisión galáctica, ¿eh? Porque a las 21.30 juegan Uruguay y Argentina en el Estadio Centenario y media hora antes comenzará la transmisión del equipo galáctico. Yo creo que mañana es un día ideal para escuchar la transmisión galáctica realmente. Porque es un partido totalmente al pedo, prácticamente. O sea. ¿Qué tiene que pasar? Yo te voy a decir algo. Si se le cagó, que yo estaba deseando que no ganara Venezuela para Uruguay, por la duda. Y claro. Yo no estaba pensando en el cuarto puesto ya. Yo el quinto ese ya... Sí, sí, sí. Asegurá el quinto, ¿no? Era una catástrofe. Si, ¿no? Era una catástrofe. Empatan y clasifican los dos. ¿Cómo va a salir ese partido? Cero a cero. Uno a uno. Ya, pero ya está todo cocinado. Ya está. ¿Cuántos goles tenemos que hacer Argentina? No, depende de los goles que le hagan a Chile o a Ecuador. Pero es imposible. Ni pienses en eso. ¿A cuánto estamos? ¿A cinco? No, estamos a seis goles de Ecuador y a cuatro de Chile. En realidad estamos más cerca de Chile, pero Chile es dueño de casa. Claro, tendría que perder dos, tres, cero. Van a empatar. ¿Y qué cuadro garca Chile? Es eterno el tema de ese de Chile. Un tres a cero que te pate un tres a tres complicado. Más allá de que sean con los hombres, ¿no? Más cuando los jugadores de premio tienen cuatro millones de dólares para repartir entre ellos. ¿Se clasifican? Claro. Está en el país de hoy. Igual se lo llevan ahora, mañana. Muchachos, vamos a hacer una pausa. Biotop presenta la naranja rockera exclusive. Desde el salto yo salí, en mi moto recorrí el país. El yogur, guioto, voy a hacer el nuevo sabor. Acá si pasa naranja. Acá si pasa naranja. Pasará naranja. Próbame, elígeme, cuando frente a la góndola estés. Bótame, por favor, yogur, naranjas y rock and roll. Acá si pasa naranja. Pasará naranja. Acá si pasa naranja. Pasará naranja. Pasará naranja o pera. Elección Biotop de Conaprole 2013. Naranja versus pera. Probalos y vota en Biotop.com.uy o en Facebook. La Hora de las Noticias. En este lunes 14 de octubre, cada 14 de octubre, estaba mirando en la pausa, en la nueva entrega, la entrega número 35, tiramos con la... La vi. ¿Viste lo de Steve Tyler? Lo de Steve Tyler revolviendo los contenedores. Qué gracia, Rebe. No sé, no sé, es increíble. Se llevó unos dientes ahí. Sí, no sé. Es el enigma de la semana. Voy buscando en la basura unos labios que me digan esta noche que date. ¿Qué carajo? ¿Cómo terminó revolviendo el contenedor? Steve Tyler, pero... Este, insólito, insólito. No, 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 no deja de sobre... Qué visita, ¿eh? ¿Es la visita del año? Sí, sí, claro, tuvo todo. Es la visita del año, ¿no? ¿Es la visita del año? Tuvo todo. Absolutamente. ¿Cantó el baile? Claro, le cantó. Se enteró que la mina le bailaba toda la noche con la canción de su grupo y si la cantó para que se la llamaba. ¿Crees que tenía una cosa? Estaban ahí y se murieron. lo que está dentro y está acá es nunca más capaz de ver que la cosa es simple ¿querés que te diga una cosa? tiene la humildad de los grandes ¿y su será? sí, sí, claro tuvo todo en la visita del año tuvo todo estoy verde ¿lo viste a los midas en la gira acá por Sudamérica o no? ah, no sabía ¿esperaste a que toquen con Mujica? uy, qué loco yo le regalé un avión Mujica al aire Pepe Mujica el presidente uruguayo Pepe, ¿la querés cantar conmigo? bueno, está bien ya en pavoya a ver Albert Bill fue a buscar fallo un rato antes de tocar a lo de Pepe Mujica que lo va a legalizar ¿y va? ya en pavoya Jane O'more la hora es la noticia los asambleístas de Gualeguaychú volvieron a movilizarse en el puente general San Martín aunque no lo cortaron no hubo mucha gente en la movilización ambientalista prevista para el día de ayer en Gualeguaychú de hecho se calcula que fueron 80, 100 personas cuando los organizadores esperaban un mínimo de 200 manifestantes y no descartaban llegar a 500 y por eso no había mucho ambiente para tomar medidas se estimaba que unas 500 personas iban a acompañar a esa movilidad pero apenas fueron unas 80 según decían poquita cosa yo le ha repartido volantes lo mismo que podría haber hecho una casa de masaje pero más ecológico no son rival viejo no son rival ya se acuerda lo que le digo está para nosotros volantear además justamente sí ¿y por qué justamente dice que es un premario? sí, un papel reciclado ¿o qué? sí, claro claro ¿con qué volantear? ya volantear no es lo mejor no, no capaz que un megáfono ahí está es un megáfono yo decía una tablet intento de la senadora Luciano Topolansky dijo estar tranquila con lo hecho por Uruguay en el conflicto con Argentina y anunció que se negocian contrapartidas para UPM ¿qué decían los folletos? bueno, decían que UPM es una de las plantas más contaminantes del mundo y que además está instalada de forma ilegal según informó Radio Máxima la asamblea aprobó una manifestación hacia el consulado uruguayo en Gualeguaychú la media todavía no tiene fecha fijada por su parte la senadora Luciano Topolansky anunció que el gobierno ambientales presentado por el gobierno uruguayo hay alguna contrapartida social que se está negociando también con la planta que va a ser interesante ¿se puede saber detalles de esa contrapartida? no, no eso es una preguicia que no te la puedo dar hoy porque se está negociando entonces siempre que estás negociando tenés el problema de que si sale antes Mesa de Noticias 93.9 Política bueno tal vez el hecho del fin de semana es que cada cosa que se diga de aquí a las elecciones internas y después a las elecciones nacionales puede ser tomada como una decisión de voto o no voto porque por ejemplo Lacalle Pou el otro día fue consultado con respecto a que haría él con las excavaciones si fuera presidente y dijo yo las pararía su rival en la interna el líder de la Alianza Nacional Jorge Larrañaga tomó distancia de sus afirmaciones iniciales y subrayó que no se suspenderían las excavaciones para encontrar restos de detenidos desaparecidos y Lacalle Pou cambió su postura sobre este tema el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou reconoció que no fueron felices sus expresiones Luis Lacalle Pou consideró infelices unas afirmaciones que realizó recientemente sobre la búsqueda de restos desaparecidos dijo que no fue su intención atacar el legítimo sentimiento que tienen muchos uruguayos pero agregó que no reclamó olvido pero sí perdón y poner de vuelta la página seguramente no hayan sido felices mis palabras sobre la búsqueda de cuerpos en los cuarteles el senador de Vamos Uruguay Pedro Bordaberri también habló esta mañana sobre el tema de los derechos humanos y la tarea de excavación yo creo que tenemos que mirar hacia adelante sin lugar a dudas pero no podemos ser insensibles ante esas situaciones los que nos quejamos que el Frente Amplio no la respetó cuando quiso derogarla y la Suprema Corte de Justicia por declarar la inconstitucionalidad no podemos ahora decir que no vamos a respetar el artículo cuarto hay que respetar toda la ley siempre y la constitución ¿cómo valora la situación que se dio entre dos candidatos del partido nacional por el tema este de la excavación? no me meto es una cuestión interna del partido nacional y yo ahí no me meto no me corresponde meterme es con la posición nuestra que es muy grave un nuevo inconveniente surgen las aceleraciones entre uruguayos y argentinos esta vez se trata de cobro por parte de la Argentina de las visas de artistas a extranjeros se los informamos por si aún no lo saben no lo sabe mucha gente esto empezó a trascender dentro del ambiente musical empezaron a correrse algunos correos y comunicaciones entre artistas uruguayos porque Argentina comenzó a cobrar visas de trabajo a artistas extranjeros que tocan en ese país y esto alcanza a los uruguayos el costo de esta visa artística que se denomina es de 100 dólares por persona y varios artistas compatriotas ya tuvieron que pagar me parece que es mucho pero bueno el trámite debe realizarse previamente el viaje consiste en la presentación de un formulario con los datos personales fotografía, fotocopia de los pasaportes y el pago de 100 dólares por cada integrante de la delegación artista cuando vuelve a Uruguay se le puede cobrar una multa diez veces al valor de la siempre original si no hicieron etar teníamos información extraoficial de que hubo casos de artistas que no estaban al tanto de que tenían que pagar esa cifra y los multaron y bueno después fue una fortuna los tuvieron que abonar la luz está vencida estamos en contacto con el director nacional de cultura el señor Uguachú pero no lo tengo cada uno tuvo que pagar 100 dólares 11 tiros interpretando una canción de buitres del disco Justicia después de la una quiero mucho a los muchachos de 11 tiros por lo menos el negrito me parece un craft Jorge Carlos vamos a recibir las propuestas ya hoy se viene de por gol en un rato con mucho de la selección mucho de la selección y atención algo que en este caso es decir vanguardia se va a hablar mucho de Jordania muchísimo igual ya se está hablando bastante nadie lo hizo nadie lo hizo escuchaste rabia entonces y bueno y es la verdad es impresionante desde que agarre el capitanato de las redes sociales lo que han crecido mandan mucho más es impresionante la cantidad de Facebook que mandan a Segunda Pelota Radio es impresionante la cantidad de Twitter que mandan a arroba Segunda Radio lo has dicho correctamente perfecto bueno también pueden hacer a Segunda Pelota arrobaocionfm.com.ugui o al 9390 con el perfijo SP o si no a través del teléfono el teléfono fijo que es 26289626 perfecto el amor a larga distancia es posible lo que hacen los argentinos por algunos dólares no va contra el Mercosur esa visa se refiere a la noticia del visado de artistas que tienen que pagar una visa de trabajo ahora para actuar allá claro porque aparte es medio injusto o sea es como esa cosa porque no es lo mismo que venga a tocar acá Vicentico que le cobre 100 dólares que vayan al chiquilino a ese tiro si claro ahora no se que hacen con otros países solo uruguayos no tengo nada no se no 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 es para todos para todos los extranjeros por supuesto otra otra para todos los extranjeros obvio de la utilidad del marco sur que es interesante llega esta propuesta por mail peloteros no quiero no quiero entrometerme en las creencias religiosas de cada uno pero que opinión tienen acerca de como se maneja el mundo o quien lo maneja para mi los gobiernos no son mas que títeres de mazones illuminate y sectas como por ejemplo la de los bush fue la pésima eliminatoria de uruguay digo si Brasil jugaba hubiéramos terminado sextos es cierto eso en realidad terminamos peor que la eliminatoria pasada claro que mas los aparatos de que nacen la rambla de montevideo que en vez de estar para que sean utilizados por adultos los padres llevan a sus hijos pequeños para que los usen como juegos de la placita hola gente me gustaría saber como se imaginan los clubes canábicos hay gente que puede pagar para ir a un club no les parece que estos clubes pueden incit se corta el mensaje como entender que OFI organización nacional de fútbol interior sesiona en montevideo atención metiéndonos en el bolsillo de la gente tenemos una duda en la misa cuanto es el promedio que gana un tipo que trabaja en radio y televisión y depende quien no cuantas horas que radio que televisión bueno tema libre Jordania quien invento la frase va para ir que función cumple opinen tomando como antecedente el repechaje ante Costa Rica donde parecía más fácil de lo que fue ante Jordania amerita que Tavares llame al loco Abreu como se imaginan que es medicarejo ya que Cristina más o menos tenemos una idea se puede bajar de algún lado el equipo galáctico por favor suba si lo escucho en viaje siempre hay un oyente Pablo que es el heroico conservador al menos en youtube ha subido casi todos los partidos a su vez con la imagen en simultáneo le da un plus bárbaro no se si ya lo ha hecho pero bueno se puede buscar ¿por qué la gallinita dijo de Eureka? preguntar acá qué opinamos de los medios de comunicación que tienen la tanda con un volumen más alto que el programa tema libre ¿quién decide si sigue buscando desaparecidos? ¿el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo? ¿cómo decís? perdón ¿sigue? ¿se tienen que matar los que sacaron entradas nada baratas para el partido de mañana sabiendo que no se juega a nadie y que Argentina no juega a nadie por dentro tampoco está difícil para los revendedores aparte no pero igual uno que vaya a Argentina debería tener su atractivo de todas maneras sí pero mucho menos ya ves los 11 que juegan por Argentina y si querés ir a ver el clásico no te motiva la alineación de Argentina y bueno yo creo que me puse a ver la formación de Argentina no conozco el nombre del 80% de los que entran yo que no soy predeste deportivo hay varios que van a jugar que los veo caminando por la calle y no sé quiénes son uno que se llama Icardi no sé nombres rarísimos defensas ¿vamos a una llamada ¿les parece? sí hola hola ¿sí? hola ¿todo bien? ¿todo bien? querés ver si pueden subir la misión galáctica que no la escuché para bueno que la suban ah bueno llegó un mensaje sí no sé si eso se sube con cierta velocidad otra ya la subieron han subido ah bueno dale vamos arriba este la pregunta era ¿cuánto tiempo le parece que se puede estar de saliente con alguien sin formalizar? ¿cuánto tiempo? perdón se puede estar de saliente sin formalizar sin formalizar perfecto gracias dale que pase lindo opinen sobre los 5 proyectos de Antel Arena y cuál quieren que gane gracias vieron que ya en el periodo del cilindro hay un local de Antel que es como la avanzada lo advirtió acá Carolina Cosa adelantó que iba a haber un predio así de Antel ahí donde está un predio de Antel no digo ella anunció acá que iba a haber un local de Antel en el predio del cilindro un predio que es adorado por Jorge Piñer ¿ya estuviste ahí? paso dos por tres y la verdad cuando todo era grabar audios para que le interpase por ahí me vienen como maripositas en la panza si pudieran revivir a alguien que haya marcado para bien o para mal la historia del mundo ¿a quién eligen para revivir? tengo un hijo llamado Fénix y voy a ser padre por segunda vez debo ponerle algún nombre vinculado a la máquina de Capurro yo le pongo no baja le puso Fénix a mi hijo Fénix Rodríguez que animal increíble y le puedo poner a una hija violeta blanca por ejemplo suponiendo que vamos a repechaje primer juego Jordania 1 a 1 segundo partido ¿da para que el zurdo cante el himno? mira la pregunta parece que el partido de ida es el 13 de noviembre a las 18 de Jordania así 5 horas menos son así que calcula menos para acá menos para acá no 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 allá son 5 horas más 11 entonces son 5 horas menos en Uruguay las 11 de la noche ¿cómo? no no 5 horas más temprano a la 1 de la tarde ah más temprano claro el partido es a la 1 de la tarde de acá martes no no es un miércoles 13 de noviembre ya se confirmó la hora mirá vos esto lo escribió Diego Jocas mirá vos 13 horas de Uruguay entonces ese miércoles si pero creo que el dice que es 20 o 21 de Montevideo entonces no es a las 6 no perdón en Montevideo la revancha a las 20 o 21 si es a las 6 de la tarde de Amán que es la capital de Jordania es a las 13 horas de acá tema libre la invitación que le hizo Sergio más al piñe por los festejos de los 100 años de Villa Lañata que comenzaron este sábado 2 en el Tigre dice Damián no entiendo el Tigre se ve que tiene un lugar llamado Villa Lañata y hacen los 100 años diferencias entre zombies y momias y que pasaría si un zombie muerde una momia festejás tu cumpleaños la noche anterior al mismo llegan las 12 y como corresponde te saludan al otro día te deben saludar nuevamente hola hola hello ya nadie quiere hablar con vos hola che hola estás ahí la gente se casa cada vez menos dicen acá hola ah no perdón acá preguntan la gente se casa cada vez menos o cada vez más que antes hola hola piña hola que bueno el otro rompe bolas no deja hablar tranquilo se pone a mandar propuestas no es nunca ahora que queremos hablar nosotros dos se pone a joder no pero si no respondías te dijeron hola 17 veces y no decías nada hace rato que estoy respondiendo y te pones a leer a leer y después cuando vas a dar la propuesta entreverás todo leo para que no quede el vacío inmundo ese que queda ahí hola hola parece que estamos en larga distancia te voy a mandar una propuesta corta Mariano porque después te voy a leer esas largas después cuando la querés explicar entreverás todo como en la otra vuelta no terminas opinando nada de nada porque entreverás todo ¿cuándo? ¿cuándo es eso? otra vuelta pero ya lo has hecho varias veces pero me ha por favor soy el que leo mejor acá lejos pobrecito ¿cuál es la propuesta? bueno ¿vieron ahora con los días de calor este que se vienen? ¿qué bicho qué bicho es el más insoportable? ¿la mosca o el mosquito? muchas gracias hasta luego abrazo si pudieran revivir a alguien que haya marcado para bien o para amar la historia del mundo como Gandhi, Einstein etcétera ¿a quién y por qué? ¿lo de revivir? sí marfetanazo Jorge ¿lo hiciste? sí ya lo leía pero a mí me vienen por redes sociales bueno pero igual si nos escuchamos digo ¿ya lo dijiste eso? ¿te aseguro? sí, sí la leía hará una opinión ¿qué ejemplos ponía? no, no puse los ejemplos era la misma es la misma exacta pero yo los ejemplos no los leí ¿y qué ganas con los ejemplos? el tema es ¿a quién revivís que haya cambiado la historia? pueden ser personas distintas ¿le mostrando la mediocridad del gobierno argentino tendríamos que hacer lo mismo con sus artistas? si tuviera que vivir en el pasado en la década de los 50 ¿qué tres cosas del presente se llevarían? acá Magnus dice que el equipo galáctico está en el blog el que no escucha segunda pelota muy bien tema libre Omar Gutiérrez tema libre la práctica del ask to mouth o sea que juegue Fernando Correa bueno, bueno después de hace unos días que entró a la oficina una secretaria suplente para cubrir el puesto y se va de viaje en una semana después no la ves más está muy bien pero la única manera de encararla es por chat ya que la oficina es abierta y todo el mundo vería la tensión sexual ¿cómo encararla? para convertirla en una amante hola hola si, adelante bien, vos bien es para opinar ¿cómo? es para opinar si, adelante este ¿cuántos años tiene la niña de la película Macintas? ¿cómo? perdón ¿cuántos años tiene la niña de la película? Macintas la que está Macintas ¿cómo es? o Macintas algo así se escucha medio mal bueno, dale gracias no, te Macintas no sé ni qué película es hay una película argentina que tiene un nombre más o menos así que no creo que está nominada en Oscar ¿es Jorge Carlos el conductor más completo de este país? ¿o cuál es? sin duda acá dice en el viernes pasado me crucé con la ley en Blues Live y no lo saludé para no romperle las bolas ¿qué es que estaba haciendo en Blues Live? ¿qué tendría que haber hecho? dice, supuse que lo iba a joder y no quise saludarlo pero me parece que gilié tremendo el toque de Silverados y la triple en él son abrazos bueno, estaba ahí justamente viendo a los amigos Silverados exactamente ¿qué porcentaje de personas de este país creen que han tenido la posibilidad de viajar al exterior sin incluir a Argentina o a Brasil? opinión ¿cómo llegó Steven Tyler a estar revisando volquetas? no sé si fue una volqueta o un contenedor de basura ¿vieron eso? no, ¿hay imágenes? hay fotos antes de irse estuvo revisando ahí un contenedor una volqueta ¿y hay fotos de cuando se cruzó con unos candomberos tamborileros? no sé eso no vi pero hizo en tres días hizo más que se movió se movió eso lo hace el profesor creo que el Fede había contado que ponen los conciertos cada dos tres días para a donde van recorrerlo no es que van y se meten en la hotel y a la cintilla es lógico habla bien del grupo bien me cayó bien este que no me caiga bien si pudiésemos volver atrás en el tiempo en Uruguay ¿en qué empresa invertirían o qué terreno comprarían o qué producto inventarían? los compañeros de trabajo cancheros si comenzara una guerra mundial entre todas las razas ¿cuál sería la ganadora? ¿por qué los uruguayos somos tan opinólogos? ¿las redes sociales son el peor flagelo que nos ha ocurrido? frecuento junto con mi novia una conocida panadería de la zona del cordón donde su cajera y dueña es una veterana que a primera vista parece estar muy bien físicamente está en el entorno de los 45 años esta mañana paso solo por ahí a comprar los bizcochos de siempre y antes de pagar le solicito cordialmente un litro de leche en ese momento la doña me mira con una cara de cerda inmoral y me dice ¿de vaca? ante mi cara de absoluta sorpresa y falta de entendimiento ella aclara diciendo también puede ser de cabra pero la tengo dice también puede ser de cabra pero la tengo en el fondo ¿qué se debe hacer en esa situación? gracias a la pelota fuerte eh tema libre el estilo tres al hilo sexo oral con animales que es una inmundicia los post uruguayos en Poringa que no tengo muy claro lo que serían los post y otro el traductor de Jampeng descomunal los día noche en Bendita varios mensajes dicen que si Uruguay le gana a Argentina y después clasifica es cabeza de serie si, si eso ya se hace así bueno, sigue mañana con todo bueno, pero por eso Uruguay juega con todo viste que Tabárez no especula nada ah, aunque clasifiquemos quinto y ganamos vamos a cabeza de serie agarramos el caminito de Sudáfrica claro que te ganamos de ser cabeza de serie pero mirate igual para empezar para empezar bueno, pero no te toco para empezar no te toca otro cabeza de serie si, ya se que siempre nos va a ganar lo que yo digo nos agarra Alemania nos agarra Italia nos agarra Brasil la respuesta mía estaría bueno no me cambia mucho esa cabeza de serie no cambia esa cabeza de serie pensate que los mundiales hace dos, tres mundiales entramos en la tanda de los terceros si, si, ya se bueno, que si no somos cabeza de serie creo que entramos en la de los terceros pero por un tema de armado lo lindo del partido de mañana es que Uruguay juega con casi todos salvo un par de cambios tácticos pero yo creo que lo que pierde la gracia es el clásico del Río de la Plata porque Argentina juega con un equipo un equipo para que Pablo le está pidiendo algo al negro que me ponga y no lo entienden ¿quieren hablarlo o no? no, eso es radio la gente no tiene por qué entrarse de todo pero Uruguay juega con casi todos si, si, claro para la calle Pobl los muertos cuiden de la segunda guerra mundial son más importantes que los muertos uruguayos de la dictadura opinen si tenés que laburar en algo que no te gusta si estás haciendo algo en la compu se rompe si te pasan varias malas es justo que te agarres con la familia y se ¿hay edad para dejar de tomar Bascoleto Cocoa? tengo un mega casamiento en febrero ¿voy como estoy ahora o meto gimnasio? Matilda era la película usted dice desde que se convirtió en soltero ¿cuántas veces habrá sonado en celular de Mariano recibiendo invitaciones para tomar algo de parte de Remus Monseglio? Siguiendo con lo del Mercosur ¿ustedes qué opinan? Uruguay debería seguir en el Mercosur o buscar su propio camino ¿qué más? ¿qué piensan ahora Mariano y Álvaro con respecto a iPhone que es el único celular que le sucede el pantallazo azul? que es el mejor celular de todos opino y Álvaro también estoy separada y ahora uso a los hombres solo para mi satisfacción sexual ¿está mal que una mujer haga esto? no para Mariano está perfecto ¿qué opinan de los Estados Unidos que puede quedar en sensación de pagos? mirá esta es como para de por gol pero igual el Japo Rodríguez barriendo la plaza ¿le ponía ganas o estaba haciendo cebo? ¿quién está en línea habló? hola Pablo sí gracias a al como es al operador que me tuvo ahí Rómulo ¿verdad? escuchando la radio no quería que opinara ahora justo nombró lo del Japo yo llamaba por otra cosa el otro día lo vi yo no sabía que él estaba en el grupo pero los vi a todos y era fácil de identificarlos por por el chaleco que les hacen poner tipo Fluo y atrás dice que están haciendo bueno soy una mala persona falta que diga y en sí me parece que está bien lo que me da bronca es que en las cárceles los presos no utilicen uniforme o sea un policía que gana 20 mil pesos ve que hay un atorrante que asesinó a una persona y le hace comprar al preso más nuevo a la familia le hace comprar los campeones de 5 o 6 mil pesos y se los ve puestos y marca así cómo tienen poder ¿no? es muy fácil saber adentro de una de una cárcel quién es el que tiene el poder los mejores campeones los mejores canguro o sea porque a los a los que hacen trabajos comunitarios los mandan a la plaza matriz un sábado a hacer ese trabajo que me parece bien con un con un uniforme y no se lo hacen a los que asesinan a las personas y roban a mano armada este y no sé el preso está vestido como él quiere y el policía ve de uniforme bien no entiendo por qué en las películas se ve lo primero que ves en cualquier película es que se sacan la ropa y se tienen que poner un mameluco menos acá que los dejamos vestir como quieran muy bien gracias no sé si es acaso no pero acá hay algunos presos que en determinado momento la cárcel de Brasil de Argentina también es un tema económico además de darle comer lo vas a vestir acá en algunos momentos hay algunos presos a los que los hacen vestirse ahora cuando hicieron vestirse a los peiranos de mameluco naranja durante unos días en el penal de libertad fue un circo que armó el gobierno para que la gente viera a mí como los tenemos a los 10 días después cambiaron de cárcel pero los peiranos estuvieron de mameluco naranja pero no debe ser un tema económico es un tema de poder los presos tienen mucho más poder que en otro lado porque en realidad económico o sea les haré mucho más caro cuando rompen la casa y compran si tres mameluco tres mameluco presos ¿cuántos homenajes lleva realizados la torre de homenajes del estadio? pregunta Abel muchachos opinen sobre los autos con vidrios negros cuando llegas a una esquina y se pone a tu lado un auto con vidrios negros te tapa toda la visual ¿no debería estar prohibido eso? y agrega acá que la película y está bien no es Matilda sino Huacolda es de gay limpiarse el miembro con papel higiénico luego de alinar ah pero Huacolda es la de Natalia Oreiro y Diego Peretti no es entonces bueno capaz que Huacolda es la de Oreiro y Peretti que se trata de que es la de Mengele pero el oyente decía otra cosa no decía Huacolda si pasa que nunca quedó del todo claro para nuestro oído para eso bueno vamos a hacer la pausa muy bien perfecto si tuvieran que vivir le dan la posibilidad de un pasaje a viajar a la década de 50 a vivir en la década de 50 ¿qué tres cosas llevarían de la actualidad? tiempo yo llevaría y llevaría la computadora pero claro estás jodido porque se te rompe y ya nadie te la regla no tenés internet no tenés internet pero llevaría la computadora porque estoy muy acostumbrado a usarla con una herramienta de trabajo y adentro llevaría cargado el disco duro de pornografía que en esa época no debía buscar aparte me haría millonario la pornografía que hay ahora la menacopo películas no te matan a las dos horas llegar te matan a las dos horas llegar por sardo si te llevas el cargador de la computadora no te drama salvo que se te rompa pero son tres yo llevo la computadora también y ¿qué más? ¿a qué época se va Jorge? al 50 la década de 50 la laptop porque ahí tenés de todo te llevas ahí te llevas cine te llevas música eso es clave eso es clave ¿qué otra cosa más? y llores y chancletas pero ya existían ya existían sí grinka eran tipo serían una especie de romanitas en aquella época yo me llevaría un auto un buen auto ¿pa qué? no yo ando en uno de época ese tremendo auto o sea miría el 50 y sería el mejor auto que vos pero pierde la gracia el viaje en el tiempo ahí a mí me gusta andar en un auto de época de los años 50 no, pero salen clarísimos los autos y un auto para trasladarte para ir para afuera para todo eso ¿sabes lo que me llevo? me llevo un un Walkman ¿pero te lo voy a ver la computadora? no, porque voy a andar con el laptop en la mano no, no Walkman más chiquito más cómodo hay que llevar algo que se puede utilizar ahí bueno, el auto lo puede echar Jorge, salís a correr o a caminar o a andar en bicicleta para escuchar música no te podés llevar la laptop yo llevo un Walkman para escuchar radio estaciones de radio de esa época si se puede con el sistema y discos también o sea Walkman Discman llevaría ¿entendés? y yo sabés que llevaría llevaría me llevaría una novia pero ella la podés conseguir sí, pero otra cabeza la década de 50 una novia que te apate la cabeza y me llevo un libro con la historia ¿qué te parece? ¿es bien? porque ahí vos más o menos tenés alguien que te entienda tu generación la otra que te podés llevar ¿sabés lo que? hablando por una mujer de la década de 50 ¿qué te dice? te podés llevar un libro de historia de 50 hasta ahora y van pasando los años y vos un mes antes vas cantando todo exacto pero sé lo que harías yo yo apuesto a la guita por eso yo les estaba diciendo yo me llevo un libro van a llegar a la luna ahora en unos años y a Kennedy lo matan ¿acá? en esta gira en Texas lo limpian 100.000 ¿qué? yo me llevo un libro con la historia de algún hipócromo importante que esté en el resultado de todas las carreras porque la computadora la posicionada pero es en internet ¿no? está claro no, pero está acá de alto pero tenés de todo igual yo te elegí un alapto un auto y la novia yo el último objeto mío es el libro con la historia de un hipócromo importante que tenga los resultados de todas las carreras y me hago millo yo le digo un alapto unos llores para la playa sigo con esa y un microondas una computadora está bien un Walkman coincido porque radio se podía escuchar claramente y campeones con aire campeones deportivos sí, claro pero te duran un año y se hacen pelota y después no, yo la mido como 15 ya cuando los empiezan a gastar ya empiezan las empresas que empiezan a hacerlos ya saben tema número 2 este oyente dice frecuento junto con mi novia una conocida panadería de la zona del cordón donde su cajera y dueña es una veterana que a primera vista parece estar muy bien físicamente tendrá unos 45 años esta mañana pasé solo por ahí a comprar los bizcochos de siempre y antes de pagar le solicito cordialmente un litro de leche en ese momento la doña me mira es raro decirle doña a una mina de 45 pero bueno le dice la doña se ve que él es muy chico acá dice la doña la doña me mira con una cara de cerda inmoral y me dice leche de vaca ante mi cara absoluta ante mi cara de absoluta ante mi carita de absoluta sorpresa y falta de entendimiento ella aclara diciendo también puede ser de cabra pero esa la tengo en el fondo que se debe hacer en esa situación gracias a mi me parece que si él está en pareja no debe hacer absolutamente nada es decir de vaca señora uno con una prole me parece totalmente de su hijo a mi si en algún momento de mi vida me hubieran tirado un viaje de eso y si dice que está como está me tenían que sacar del horno de pan entre el maestro de pan y cuatro mal después de dos días después de hacer cualquier cosa en los momentos yo se lo cuento a mi novia como una anécdota no no y que ella me diga esto es un trille o yo estoy mal de la cabeza y efectivamente la señora vende leche de cabra y la tiene en el fondo guardada no no se lo podes contar se lo cuento si eso demuestra que no hay secretos entre uno y su pareja si se lo contaste hay que estar dispuesto a anulir más a esa panadería claro y no más más pero capaz que te queda cómoda la panadería yo que se quiera hacer si para mi no le podes decir bajo ningún concepto porque eso te va a prohibir que vaya que necesidad vas con ella la vas a mirar más es lógico que no daba más datos porque estaba para pasar por ahí a pedir leche de cabra pero ¿sabes cuántos que compran mi coche en cordón para estar mirando a la carrera pobre que no tiene que ver nada más o sea yo voy y digo hoy como va a ser todo lo que compran mi coche en cordón es que dice disculpe ¿usted vende leche de cabra? porque aceptó bueno pasamos al siguiente tema tema número 3 ¿me permite? si ¿quién cierra? ¿tú y yo? y yo bueno tema 3 ¿qué pintura, estatua o cualquier escultura elegirían para tener en su poder ya sea para vender o para conservar como para la posteridad ejemplos de Mona Lisa César ¿qué pintura? pintura, estatua o escultura o algo similar yo elegiría algo de Van Gogh seguramente yo iba a elegir la Mona Lisa yo te elijo la Yoconda para venderla evidentemente es fea pero la elijo para venderla para hacer negocio yo un cuadro Van Gogh o Noche Estrellada o el cuarto Van Gogh y si no el grito de Munch que tengo entendido lo robaron a su tiempo ah bueno es el grito el grito de Munch y si no con cualquier goya o cualquier velaje me conformo me pido poco me adquiero una maestra de eso si escultura no porque se lo ocupa de otro espacio la escultura la escultura viste no tiene mucha salida la cosa algún cuadro de Picasso pero vos con que fin con el fin del negocio lo pasaría a cobre solamente si estoy muy necesitado pero intentaría dejarlo como tipo de herencia para lo que venga no ves está divino hacer negocio y después vos te compras una réplica Pablo una copia pero no seas piche miralo con una beta de cultura todo es pasarlo a cobre totalmente en ese caso en el caso un cuadro es pasarlo a cobre para mi y si me gusta mucho y compras una lámina de mar no pero si me gusta mucho esa obra compro una réplica esa obra te vas a atistar a Narvaje por 120 pesos te vas a atistar con el cuadro por favor bien bueno señores tema libre capaz que ya una vez salió díganme ustedes y trataremos otro tema pero un tema libre así abierto Omar Gutiérrez Omar Gutiérrez este hace poco lo escuché por radio y es un hombre que está muy desmejorado por la edad y obviamente los problemas de salud que tuvo pero yo el otro día escuchándolo justamente pensaba que es este es de los tipos más sensacionales que ha dado la comunicación de este país y la cultura uruguaya y si no le va mejor y no tiene un lugar consagrado dentro de los uruguayos es solo porque Uruguay tiene un problema enorme que es este la aversión a lo popular nosotros a diferencia de los argentinos y los brasileños no toleramos lo popular por sobre todo la clase media que es la que construye los valores sociales de acuerdo a la mesocracia donde agarrar la azúcar sencillamente vive bajo el terror de que lo popular sea en realidad aterraja y no sea valioso pero para mí y una cosa que quería comentar Marco Gutiérrez es que durante varios años creo que fue el mejor periodista de televisión entrevistando políticos no siendo supuestamente un periodista siendo simplemente un charlista voy a hacer prácticamente miras tus palabras en el sentido porque no solamente era un gran pero sobre todo supo que a Canal 4 capaz que fue un poco el top de Omar Gutiérrez ahí cuando estaba todos los mediodía que preguntaba cosas que nadie preguntaba que preguntaba cosas con gobierno aparte complicados de esos que el loco preguntaba pero aparte ha tenido la gran virtud de darle espacio a un montón de cosas que no hubieran salido jamás en televisión si no hubieran sido por el programa de Omar Gutiérrez el loco que lleva esto no mide pero no importa traelo una botija de cantatango una banda nueva un coso y la amplitud que el loco ha mostrado en el programa pocos la han hecho que es la de te lleva el mismo día te lleva de una banda de cumbia a una banda de rock nueva y son tratadas exactamente por el lugar capaz que está un poquito más ya más veterano pero sin duda es un tipo que está dentro de los 10 conductores más grandes de la historia de la televisión uruguaya yo lo considero un conductor que con su simpleza honestidad y un ángel especial se ganó una impunidad en la televisión que pocos tienen él Alberto Kessman y pocos Mayel Piñe capaz dos son los tres que tienen una impunidad que otros no tienen pero en el caso de Omar Gutiérrez se la ganó y es justo que la tenga si también coincido aporto también que le ha dado oportunidad a mucha gente de empezar también que eso habla muy bien porque a veces no mucha gente deja empezar este si yo creo que en este último tiempo después del último problema de salud grave que tuvo es como que se lo nota un poco más quedado que antes y debe estar tomando el viol y cosas esas bueno viajar años todos los días de San José Montevideo debe comer un poco el cerebro y aparte la edad que tiene no sé cuántos años tiene pero es su anito es grande yo creo que si es un tipo muy querido pero capaz que en una de esas le convendría en un tiempo apartarse y quedarse ya está menos pasó de estar en un programa que duraba dos horas o dos horas y pico a uno de media hora según leí no sé si fue en el show o en internet que tuvo por estar menos menos días claro creo que le habían pedido estar dos o tres días por semana y él dijo que no pero estoy ahí y bueno si logró estar mantén si lo que pasa que también hay un tema acá en Uruguay que no se hace la diferencia entonces también hay que trabajar la gente trabaja hasta que pueda no es un tema de una estrategia de marketing yo me retiro así si claro tengo entendido aparte que Omar es un tipo bastante generoso y si hubiese guardado más estaría cómodo hoy pero no está tan cómodo porque fue un tipo demasiado generoso con sus allegados y amigos y familia la misa del lunes la dan estos dos gallos íconos del periodismo deportivo que desmenuzan la fecha y analizan el fútbol con la pasión de un sebaceo de por gol el profe que iravide bienvenido amado con el nominal y decorativo aporte de sus dos pasantes estrellas Corbatita Junior en Deporgol el gol es anulado por Orsay muy, pero muy, pero muy buenas y deportivísimas tardes para toda la audiencia deportiva de Uruguay cuando decimos deportivo en Uruguay ¿qué decimos? fútbol el único deporte ¿cómo están ustedes queridos amigos? bueno y ya iniciamos con lo que es la ronda de saludos de la nutrida mesa de la polémica de por hoy ¿cómo está mi venida? hola ¿cómo le va profesor? muy bien ¿cómo está usted? muy bien contento de estar aquí perfecto bueno un poco convulsionado por esto que está pasando con Uruguay ajá ajá el viernes pasado tuve muchas muchas llamadas a mi caso ¿sabes? me preocupé todo el mundo me pedía pedía por el galadito y le teníamos yo y mi señora claro ¿y sabes que el tío Aldo que hizo los comentarios hay un enfermo en la radio que está diciendo que es el padre que lo acompaña que es el papá porque el tío Aldo creo que ha tenido una vez lo llevó a casa yo no voy a ver ese señor no pero lo he visto no pero el tío Aldo tiene una relación paternal con su hijo lo quiere mucho pero medio que yo no lo sabía el tío no me había contado claro bueno por eso y habló con el gardito usted había repasado un mensaje indignado y yo lo leí si pero es una falta de respeto estamos pensando a mi me contó fuera micrófonos el tío Aldo que una vez con Alberto se lo llevaron dejó de toda la noche y bueno y fueron a casa Irma si bueno quise hablar con un abogado pero no tengo como pagarlo así que no creo que sea un tema como para ir a la justicia parece un poco exagerado es mi hijo bueno perfecto se termina la animatoria se termina el sufrimiento y veremos en Jordania como está Irma como estuvo Irma después del partido ah fantástico fantástico me armó un poco hicimos la promocuador ya una chica con un turbante de Jordania hizo las delicias en el baile los siete velos estuvo apreciado ni animada si muy bien y que me dice de la información esto es impresionante pero ya va a arrancar con eso no nos va a saludar ah estamos esperando saludos como le va rápido Tabárez hace dos cambios para enfrentar a Argentina mañana entran a la cancha el ruso Diego Pérez y Cristian Stuani la formación celeste será con Muslera el mono Pereira Lugano Godini Fuchile Stuani el ruso Pérez Egidio Arevalo Ríos y el cebolla Rodríguez Cavani y Suárez hace los dos cambios que tuvo que haber hecho el partido anterior el que tiene que hacer para este partido ya sabemos cuáles y ya les hemos dicho estos micrófonos hice él mucho bien ojo que el repechaje no es gorda ni a palos me mató me da vergüenza no podemos seguir adelante después de algo así fantástico o podemos acortarlo ojo que el repechaje no es gorda pero que es gorda ya sé pero es gorda pero el juego de palabras es sin modificar la palabra ojo que el repechaje no es gorda ni a palos me preocupa porque es un muchacho que tiene un talento natural para lo artístico para la manera titular que alguien con tan grande talento debe tener una gran conducta para no perderse una vida de despreocupación de trabajar poco de la joda ¿me entiendes? porque es difícil el talento miren lo que le ha pasado a tantos jugadores estrella ¿verdad? sí demasiado talento como el libro de Donel que lleva 15.000 ejemplares vendidos el libro más vendido del año en tres semanas qué increíble qué increíble bueno esperemos que siga para comprar y bueno obra en nuestro poder en la página 7 del observador arrancada por supuesto como hacen estos estos bárbaros del programa de la mañana Joel Ross se invitó que dejan los pedazos de diario lamentable realmente y en la biblioteca nacional se han visto estupros de este tipo y bueno han quedado los restos del observador y por suerte una de las noticias que quedó probablemente la que ellos consideran menos importante que en general son las importantes para nosotros en nuestra óptica explotador sigue en contacto con víctima de la casita del par y acá aparece nuevamente una foto que es la foto de un drama de un drama familiar y es una foto de un fracaso ¿sabe cuál? ¿cuál? el de la hija de Horacio de los Santos que sale en la foto siempre intentando cubrir al padre taparle la cara de esa cara de osito de peluche de bonachón que tiene el papá y no lo logra ¿entiendes? o sea la hija se abalanza siempre la misma foto se abalanza tapar al papá en el juzgado y el fotógrafo le sacó antes de todos puntos de vista porque sale de un costado del otro según si es el país de los Santos y sale de nuevo la misma foto de la hija de los Santos ella lenta no hacía el padre Horacio ella no salió el papá no salió el papá gran observación bienvenido mire yo lo que quiero leer simplemente porque estamos preocupados bueno en Paisandú declara a la joven de 17 años que estaba en el auto con Horacio del Santos y la encargada de la casita del parque claro ¿verdad? que le iba a hacer me lo detienen por la espirometría Horacio exacto le iban a hacer la tijerita a ella y luego bueno no se como era la cosa de la red y este dice que este señor Sergio Carvallo que fue el que armó esta red aparentemente que lo traiciona pero mire que es un hombre de bien dice que lo llama la llama a ella permanentemente a ver como está desde el penal se toma el trabajo de llamar a la chica entonces uno lee estas cosas y dice ¿cómo no le vamos a dar otra oportunidad a esta gente? de salir en libertad de darle trabajo a otras muchachas cumplió 18 la chica ¿no? en septiembre ahora tenia razón Horacio al final que tenia 17 para 18 estaba ahí a semana pero en Paisandú pasan cosas ¿se enteró de la última? cuénteme algo me dijo pero perdón ¿qué tiene que ver con el deporte? ya no es un espacio ¿cómo no? ¿qué tiene que ver si en casa Irma estamos juntando firmas para liberar a Horacio de los Santos? ¿qué tiene que ver eso con el deporte? 62 firmas la gente no se anima dice no quiero poner mi nombre por favor pero ¿por qué no juntas finos para liberar a otro tipo? en los años 60 ponían firmas por Cuba y toda esa mierda pero ¿qué tiene que ver con una firma por un uruguay? relación de meló con el fútbol ya vamos a hacer eso pero déjeme perseguir ya ve qué perseguir déjeme tengo que pedir permiso para ver de qué hablo por eso yo digo ya no es un programa deportivo esto es cualquier cosa no tal vez no debió haber nacido nunca ¿eh? ¿qué me notaron? tres funcionarios de la intendencia este es un programa de la vida vida y gol es la que se llama me gusta mirá como está inspirado todo junto con una palabra vida y gol me gusta como Marisolo Bardisolo me gusta tres funcionarios de la intendencia de Paysandú miren esta noticia fueron detenidos al ser denunciados por las madres de dos niños menores de 10 años profesor que los vieron manipular un pene de goma en la plaza de la localidad Lorenzo Jaires donde estaban acondicionando baños públicos con motivo de la vinidora fiesta del jabalito empezaron a jugar con el miembro de goma y lo llevaron para sorchanza cuando se escucharon que había hecho una denuncia policial de una vecina y tiraron el miembro de goma a una cámara de saneamiento a lo que actuó el juez de paz Daniel Campot y les dispuso el libro de estar condicional ¿qué está pasando Paysandú? se abrió como una cosa hormonal la gente está como loca creo que si pasa ahí te quedaban de parado los funcionarios municipales lo mismo que la casita el municipio de Paysandú es como un gran bordel el lugar donde hay que invitar a verlos con verlos con tiene que ser el próximo intendente de Paysandú que preocupado debe estar Bertil Ventos y Bertil Ventos pobre hombre ya no puede estar muy preocupado ya el problema lo tiene con el nombre de Pila pero después todos los problemas que ha tenido de este intendente vaya un saludo para el pueblo bueno queremos saludar por supuesto a toda la falange aurinegra por el estadio que han logrado en excelsa votación exactamente hacer una aprobación del préstamo y sobre todo al peñarolense más feliz con esta noticia que es el diseñador gráfico que tenían Damián y Wecker encerrados hace tres meses haciendo el dibujito este del estadio que está con un grave problema de tendinitis a ustedes no para con el mouse y es a la 2 de la mañana de trampé de Wecker y dice por una vida con una vano y dice apaga un el ojo si no por ahí tres pibes más y lo viene creciendo el dibujo impresionante ya lo habían hecho hacer 350 gordos la colombia bueno el médico propuso internarlo pero parece que le dio internación ambulatoria porque Damián y Wecker se niega a que salga de la habitación donde habría un galón de agua cuatro kilos de fainá y una macbook pro con como único mobiliario y el señor tenía ese muchacho encerrado tremendo bueno parece que el señor conoce un tal Pereira que habla famosa ah Walter Pereira yo no sé dicen que Pereira es Camalgrano tiene aspecto de libanés una barba tupida una mezcla de palestinos y los periodistas dicen este es el hombre que estuvo detrás de todo el estado es el tesorero es el que habló en la asamblea representativa y varias veces comentó no sé si te lo yo había merita de que fue una asamblea ejemplar donde todos hablaron se dieron opiniones se compran los votos y vio como lo reafirma eso lo que debe ser Peñarol para decir no hubo ningún muerto ninguna apuñalada ningún insulto ningún médico fue echado nada están las sanciones para Rienz y Germinaldo podemos volver un poco al tema del partido que se juega mañana estamos hablando editorializando hablando de lo que le importa al país que es Peñarol y después se va a llenar y vos venís a joder con un guapo pero la selección juega un partido pero es un amistoso mañana y yo le quiero comentar algo más que es de un tiempo yo sé que pasó a ser un partido yo estoy de acuerdo con ustedes en que pasó pasó de ser un partido por la vida a ser un partido decorativo ¿qué estás demorando más? porque ahora estamos en Peñarol y yo quiero decir que en Peñarol después ya hablamos en Peñarol triunfó el estilo de Peñarol ¿cuál es el estilo de Peñarol? usted va a una cancha a entrar y viene un tipo un desdentado alcohólico le hace una chapa para entrar un pesito una monedita y es lo que está haciendo hoy la dirigencia con el bro ¿se entiende? sí viene de las bases esto el mangueo para el estadio ¿te das cuenta? ¿cómo le gusta entrar a Pablo Fabregati? y ahora Damiani Wilker y Pereira han hecho esto que me parece ejemplar porque un cuadro se tiene que tiene que corresponder su exacto con lo que es su hinchada si no tiene valor y bueno está el japo barriendo también ¿cómo lo humillan? qué vergonzoso lo de la justicia lo de la justicia es una vergüenza porque le ponen un chaleco fluorescente con otros nuevas creo que tuiteó que estaba barriendo al hermano ah también sí sí pero no al final se descubrió que era él se descubrió que era él traumatizado y lo que pasó fue fantástico lo llevaron a la plaza a la plaza matriz a barrar la gente lo reconocía y le empezaron a sacar fotos y en un momento alguien tuvo que decir con la floje con la floje porque no puede barrar porque si no no hace nada exacto y bueno tuvo que parar e hicieron una pausa le hicieron un reportaje donde él dijo que iba a barrar a todos lados él estaba muy contento y bueno al parecer puso una empresa de jardinería que estaré abriendo en las próximas horas perfecto perfecto bueno yo quiero destacar mire el tweet que publicó hoy Julio César Gar cuando alguien golpea la puerta de tu corazón no le abras asegúrate primero que venga con la llave para abrirlo y no con la chequera ¿qué me dice? mire Gar ¿cómo Gar? qué sabiduría ¿sabes que le hicieron algo con alguna chequera que quiere olvidar? es muy raro bueno tenemos un montón de cosas está el tema de Uruguay también aunque es secundario ¿quiere comentar algo de Uruguay? bienvenido sí yo creo que lo que hoy lo podemos nombrar es una palabra a ver Argentina no se nombra no se nombra hoy es Jordania tengo la formación de Argentina para mañana me permiten dar una breve información ¿cómo forma Jordania? no no ¿cómo viene Jordania? eso lo veremos cuando se aproxima el partido con Jordania el 13 de noviembre ¿hay ingenuidad Jordania? son esos jugadores que por ejemplo tiran la pelota para afuera tontamente Jorge en las noticias de segunda pelota decimos cómo forma Argentina y a qué hora llega vio que se da mucho en Medio Oriente esas jugadas extrañas que arranan increíblemente un final un gol ¿cómo lo ves eso? yo creo que sí no sabemos nada de Jordania yo solo sé que tiene dos repatriados en la selección uno juega en Kuwait y el otro Hassan Mahmoud y el otro en Emiratos Árabes ¿no? o en Arabia Saudita el técnico es egipcio los demás son todos del fútbol jordano son todos del fútbol jordano salvo uno que juega en Kuwait y otro que juega en Arabia o en Emiratos Árabes el otro creo que en Arabia Saudita no se lo ves una población muy instruida con el 76% alfabetismo yo creo que lo lindo es Jordania tiene 6 millones de habitantes es como Paraguay este país lo lindo es ir a conocer Petra a mi me encantaría descubrir ese partido para ir a conocer Petra ¿es un putero eso? no es una ciudad divina histórica tiene nombre de whiskería unas esculturas impresionantes si tiene nombre whiskería Petra en algunos puteros se ven también esculturas impresionantes en eso estoy de acuerdo bueno estamos más de la zona una ciudad está hecha en la piedra una cosa increíble si estos tipos han hecho una ciudad dentro de una piedra son de temer los van a matar el estadio imagínense el estadio 20.000 personas yo le dije al escribano Robaina que puso un aviso donde por gol armó un tour porque para mi está complicado si claro Uruguay con Jordania jugó solamente en el mundial 2007 sub 20 en Canadá ganó Uruguay 1 a 0 gol de Cavani ¿qué es usted? si si bueno y hay que hablar de Uruguay ya que Corbatita está tan excitado que la campaña que ha hecho Uruguay en estas eliminatorias es lamentable que hay pocos puntos lamentable Uruguay es más mañana esto es una idea que charlamos previo en la agremación nuestra en el punto Uruguay mañana no debería presentarse en cancha que el CAFO ponga boleteros y que le devuelvan el valor de la localidad a cada persona que pague si el señor Bausa y el resto de la inteligencia tienen un pílico de dignidad deben devolver la plata a estos 60 mil o 50 mil no sé cuánto fueron incautos uruguayos que producto de la agravía de la ignorancia fueron estafados pero pasa que esos uruguayos que compraron la entrada pensaron que era un partido de vida o muerte pasó a ser un partido decorativo un amistoso aunque a Uruguay le sirve jugar en serio y ganar porque si gana y después clasifica contra Fordania que lo más probable Uruguay será cabeza de serie de la copa del mundo y aparte le sirve como partido de preparación y aparte de un partido con Argentina hay que ganarlo acá en Uruguay hay que ganarlo siempre quienes ya están adentro del mundial por eso la selección tiene que jugar a ganar mañana y así lo va a ser y por eso Tabárez pone al equipo fuerte perfecto vio que ya hay casi ubicados al mundial si muchos que ya te dan vio que empieza a pasar que uno los vea adentro y ya dice la ruta pero pará pero usted desde el viernes está menospreciando y subestimando al fútbol belga cuando Bélgica siempre fue un equipo que jugó bien a la pelota y en Italia 90 nos pintaron la jeta los belgas no saben ni lo que son son franceses son alemanes están ahí no vio lo que son es cultura Bélgica fue semifinalista de México 86 nos ganó en Italia 90 bueno pero que querés sobrevuelen a cualquiera lo bueno es que parece que Dinamarca queda afuera y por qué bueno y porque siempre los traen mira Argentina Alemania Holanda Italia ya están además de Brasil España va a estar mañana ya clasifica España Bélgica también como bien decías Suiza ya está Suiza ven ahí Suiza uno dice que como no está la Suiza de América Suiza un país que relojes a nosotros nos gusta clasificar al final cuando falta una semana para el sorteo si no no tiene gracia para hacer noticias también es un poco de marketing nos gusta jugar contra rivales exóticos también como Jordania es un país muy lindo al parecer es que está en una zona preciosa ideal para hacer turismo es indígena porque es un lugar que está entre Siria Irak Israel Gaza Jordania está espectacular usted tiene un 90% de probabilidad de que un misil errado caiga ahí al parecer están viendo que Uruguay se quede en Turquía no en Roma ni en Madrid que eran las dos opciones iniciales usted es preferido si en Turquía el Charter va a usarle pasar un precio al Charter y casi se infarta tiene que poner al pato celeste a vender cigarrillos hasta la Meca decían que Uruguay se quedaba en Roma el clima era distinto yo dije en Amán debe haber 60 grados ¿sabes cuánto grado va a haber en Amán cuando fue Uruguay? ¿cuánto? 20 perfecto va a estar ideal ideal pero el traslado es de hora 4 de Turquía no de 4 horas escúcheme ¿se confirmó la hora del partido en Amán o no? nada según dice a las 14 horas de Uruguay ¿qué día? entonces si es a las 14 de Uruguay es a las 7 de la tarde de allá parece que es a las 18 de la tarde porque va a cambiar la hora ¿qué van a hacer? ah van a cambiar la hora de acá el 13 de noviembre en Jordania para ahorrar energía también lo hacen ¿para qué lo hacen? dice que sí estamos estamos llamando al consulado de Jordania Uruguayo en Jordania pero como es un consulado se deben estar rascadoras huevos la seguimos después de la pausa entonces la seguimos después de la pausa tenemos ah después de la tanda tenemos todo el ascenso que arrancó la C impresionante tenemos de la B y tenemos también audios audios del retorno de Villa Teresa exacto en Depor Gol la fecha se analiza con la fuerza con la que cae una batería de auto lanzada desde afuera del estadio a la platea visitante una posal de vida un pedazo de vida que el profe y bienvenido ya lo quiere así que lo regalan hoy a la audiencia de Depor Gol y sigue rodando la pelotita bienvenido que novedades el bar bueno lo que prometimos no va a ser posible porque está muy saturado el producto del consumo de bebidas espirituosas en la fiesta de fin de año pero igual nuestra pasante estrella Diego Wilkins el cap F y cap de Gales el Ete Brickfield segunda de Noruega Vidar 6 Fana 0 en la división Norra de Suecia Selanger 4 Forward 5 en la copa Postobón de Colombia Millonario 6 Real Cartagena 1 y en la cuarta división de Dinamarca Nibokin perdón Nicobin 3 Gentofte Vanjede 6 la goleada más linda del mundo ¿sabes dónde sucedió? ¿dónde ocurrió? en África más precisamente en Camerún en la primera división del fútbol femenino se jugó allí la quinta fecha y las chicas de El Kirikou Garowa le ganó a las Lorema ¿ya dónde? ¿sabes cuánta? ¿cuánta? 21 a 1 en Venezuela y Burkina no hubo fútbol por los cotejos de las elecciones mayores en las Pondientes el partido 21 a 1 que le puso 3 a 0 mirá que locos que somos y mirá vos la realidad siempre hay un loco más loco supera la ficción bueno bueno si jugó fútbol en ascenso ¿sabes profesor? ah sí ¿cómo sé yo? bueno le cuenta en la división B segunda profesional Rocha le ganó a Tacuarembó 2 a 1 en el Sobrero estos complementos de la primera fecha goles de Arismendi y Maidana había igualado Coleman para Tacuarembó y el sábado que empezó el campeonato de la B Huracán del Paso le ganó a Progreso 2 a 0 Canadien y Atenas se empataron 1 a 1 Villa Teresa y todo mientras que Boston y Zorrito igualaron a 0 y Deportivo Maldonado y Plaza Colonia empataron 1 a 1 o sea todo empate una inmundicia el campeonato menos Rocha y Huracán que empezaron la segunda fecha se disputó a la segunda B que tiene 2 punteros Villa Española y Uruguay Montevideo los 2 ganaron los 2 partidos en la segunda fecha Uruguay 4 Montevideo 4 Albio en 2 Potencia 4 Mar de Fondo 0 Salus y Colón igualaron 2 a 2 y la goleada de la fecha sabe donde se dio en La Paz allí Oriental venció ese equipo que es encomiable Alto Perú como no desaparece por ejemplo que no tiene hinchada casi ya ni sede vendieron el mármol los bozos los ponen en el piso los de Alto Perú Oriental ganó 6 a 0 2 goles los hizo el ariete Mauro es su nombre compá Mauro Rodríguez es el goleador Oriental y está en línea de probar por supuesto porque juega Uruguay pero cuando juega Uruguay juega en cada cancha y en cada esquina y por eso tenemos a Mauro Rodríguez hola Mauro buenas ¿cómo andan? ¿cómo estás? bien bien dos goles metiste en la goleada Oriental dos goles por suerte por suerte se dio y le ganamos le ganamos el debut de ustedes porque tuvieron fecha libre la primera claro la primera fecha es la primera fecha claro bueno ¿cómo se ven para para este para este certamen para este campeonato están bien armados hicieron algo de pretemporada ¿qué han hecho? sí hace yo llegué hace un mes y algo al club pero sí ya venían entrenados hace un tiempo y la verdad que hay un grupo bárbaro y todos estamos para lo mismo ¿tú venías de dónde? de Boston River de Boston y ahí estoy en tal y esta gente de Alto Perú ¿cómo los viste? muy mal así desnutridos no podían correr en su tiempo también entenderse más dentro de la cancha me parece ¿no? claro claro sí por supuesto también nosotros le hicimos un gol muy rápido al comienzo del partido capaz que eso nos puso un poco nervioso capaz capaz que sí y ahí sabría el resultado sí pero qué lindo algún comentario pintoresco de lo que ocurrió en la cancha ¿cómo estuvo el partido? ¿fue vibrante? ¿fue un aburrimiento? ¿cómo fue? bueno pero como todo nosotros en todo momento concentrados tampoco hay que menospreciar al contrincante ni nada pero sí muy lindo lástima el entorno la cancha la verdad la cancha la cancha la cancha por ejemplo pero qué estado piedra condones algo así por suerte si hay condones es más suave pero por ejemplo claro allí deben de haber hasta enterrado los restos de tela de la mascota del topollillo porque ya no queda nada de huracán buceo y es un peligro realmente pero bueno tú tenés la antitetánica al día y todo lo demás claro sí sí carnet de salud carnet de salud todo para poder sacar es importante eso son bravos esas saben Mauro que nos pasaron el dato que el golero de Alto Perú al parecer había hecho una especie como de dieta inversa en vez de bajar kilos se ha convertido al parecer en una boya que se mueve como un trompo en el área ¿puede ser esta? no, no a mí no me llegó eso todavía no, no te llegaste pero no, no, no no era malo el muchacho estás haciendo ¿eh? ¿no? no, no tuvimos muchas chances de gol muchas chances ah, se comió 6 y fue figura ya lo del Alto Perú es alarmante qué tremendo qué tremendo aparte de jugar al fútbol ¿qué estudiás? ciencias económicas ¿en qué año estás? en primero en primer año de facultad ah, pues eso es un motivo qué suerte porque estás a tiempo de dejar sabés que a nosotros no nos gusta mezclar el estudio con el fútbol ¿no? con bienvenido tendría que dejarlo sí, claro sí, tenés que dedicarte al fútbol que es una cosa linda la vida y no tanto a todo ay, la noche la noche la noche si es un tema complicado hablando de la noche voy a mandar un saludo a un plantel de amigos de conocidos que están escuchando obvio ah, bueno y ya está ya se han por enterado sí, más bien lo que debe ser esa barra Dios ni mencionó uno que ya todo sabe este qué fantástico bueno, Mauro y tenés algún hermano como el Japo Rodríguez por si te escrachás de cabeza alcoholizado y le podés tuitear no, no tengo una hermana más chica pero un ángel un ángel ah, perfecto y bueno si te agarran con dos traviolos o muy en pedo drogándote en la vida pública decís fue mi hermana y ya está tiene que ser pierna viste que ahora está de moda tal cual perfecto Mauro bueno, muchísimas gracias suerte en esta campaña suerte en esta campaña seguramente volveremos a hablar o con algún compañero de oriental y siguiendo un poco los ponores de este campeonato muchas gracias a ustedes vamos linda viejo sabe profesor que en la liga universitaria fue una fecha tristísima una sola un solo partido con más de 6 goles no me diga solamente en la B por el descenso Jesús María 4 4, 5 goles qué cosa porque le hace mal a esta muchachada tanto que le muestra ellos ven demasiado el Barcelona todas estas porquerías que le meten a través de la publicidad del marketing y han perdido un poco la línea de lo que es el juego digamos más más criollo digamos como nos gusta nosotros tenemos avisadores exacto vamos con los avisadores y seguimos con la información adelante promo viaje a Jordania con la celeste y robaina viajes compre su pasaje y estadía completos viaje al reino Hachemita de Jordania llamado Transjordania hasta 1950 año que también los marcó a ellos qué curioso limita con Siria con Irak con Israel o sea hay diversión aventura y misiles asegurados después del partido gran fiesta por el cumpleaños del profeta Mahoma orando hacia la Meca aceptamos su entrada inútil al partido Uruguay y Argentina de mañana si lo canjea hoy viaje a Jordania por 20 dólares menos si usted es atacado por armas químicas desde Siria o vejado por beduinos del desierto robaina viajes no se responsabiliza frente a familiares herederos fantástico y el escribano Robaina cuando vino y nos pidió el aviso y nos contó el tour nos decía que es fantástico las noches allí en la ciudad de Petra como se ven los fuegos artificiales de como van los israelíes despedazando a los palestinos dicen que es una vista hermosa realmente las piedras uno no las puede ver del lado palestino bueno seguimos con la segunda pieza que tenemos de auspicio Academia de Chofil es el hermano del Japo aprendí con un grande mirá vos abrí una academia especialistas en manejo nocturno alcoholizado aprende todos los trucos cambiazo de asiento la mosqueta de cámara de aliento para la alcoholemia de regalo dos tubos de ensayo con orina y sangre libre de alcohol y estupefacientes en cómoda frigo bar para el baúl de tu coche te sacamos la libreta a las 16 horas en Atlántida a las 2 de la mañana la academia de Japo llamanos o titianos estás escrachado a las 3 de la matina que allí estaremos 24 horas atención inmediata van desplantan los testigos inmediatamente te sacan de cualquier problema el hermano del Japo muy bien sabes que profesor Basáñez también ganó la primera fecha del Top Perú también 6 a 0 ah si campañón del Top Perú que hay que tener referencias de donde yo de gente que está indignada y se dejen de mamársela al club ciclista de la calle en las canarias que ni cancha tiene ah esta gente de sabe quien gente de Salus tienen un odio a Cerro pero estuvieron funcionados un tío ¿se acuerda? si alianza se paran y se odian bueno que vamos con la semblanza vamos a ver algo mas no tiro a ver el odio no vamos a hablar de Jokovic ni del Puebla vamos con la semblanza esa mierda si me permite antes una información en fútbol sala Peñarol Nacional Malvinio y el Cristian se metieron en semifinales y entre ellos 4 saldrá el campeón Peñarol le ganó 11 a 2 al Banco República con un ordoque intratable después hay un muchacho muy atento en Peñarol que parece que las mujeres lo van a ver y quedan enloquecidas Diego Arjona escúchame si pero comentó bienvenido saturado muy fuerte está el volumen y se escucha más no se oye demasiado pero llegó tarde lo chequeó tarde cuando llegamos cuando llegamos salía al aire estaba lo resultaron mañana si partido a ver si digas lo nacional va a ser contra el Cristian de Colonia mientras que Peñarol irá con Malvin así que seguramente la final sea con 5 o 6 muertos entre los dos grandes del fútbol el año pasado creo que no se jugó ni a jugar no se jugó se jugó a puertas cerradas a puertas cerradas a puertas cerradas un escándalo que te iba a decir la que no se jugó fue la del fútbol playa ahí está el fútbol playa no se jugó mañana a 20 horas 30 juega Uruguay Argentina como ustedes saben está en un partido nominal que podría ser esa puerta cerrada pero 60 mil uruguayos incautos van a ver pagó la entrada para ir allí podemos ser cabeza de serie puede pasar cualquier cosa el equipo galáctico va a transmitir desde estos mismos micrófonos ya que es un partido ideal para escuchar equipo galáctico quiero su opinión señores el resultado de mañana 2 a 0 Uruguay bien 2 a 0 Uruguay Junior bienvenida Miguel Argentina 4 a 0 perfecto yo sé que voy por un 2 a 1 Uruguay partido ordenino pero creo que nos van a dejar ganar como siempre ¿te dice? yo creo que igual no va a servir de mucho bueno vamos con una asemblanza que justamente para despedirnos tiene que ver ah espere por favor ¿qué le pasa? mire ¿quién se retiró del fútbol? no me diga pero ¿cuándo se? pero como técnico dice usted se retiró de la dirección no va a dirigir más con los zapatos y el diploma el hormiga ¿saben? que infame ¿y por qué? cansado de esperar una oportunidad decidió dejar la profesión y ahora se va a abocar a su complejo de cancho de fútbol 5 llamado la hormiga número 7 que tiene una pintura muy bonita en la pared de bloque que hizo JM Alzamendi como un familiar directo de la hormiga qué curiosa la pintura y bueno quién sabe capaz que el hormiga ahora si cansado de la oportunidad le llueve una oportunidad vio cómo es este país que es muy particular sí nos piden resultados de Rample pero no lo tenemos en los diarios así que bueno obviamente Rample desapareció jugó y los diarios ya no empató Rample tiene un punto no viene primero con tres puntos la prosa se pone de pie y sale del estudio y la poesía pide para ir al baño es el momento en que las letras y el fútbol se desencuentran para siempre momento de la semblanza del profe que hiera vive queridísimo pueblo argentino ustedes tenían razón ya de niños cuando leíamos el capítulo del libro de historia la lucha de puertos los uruguayos nos dábamos cuenta que lo cometido contra ustedes era un abuso mientras disfrutábamos como siempre patas para arriba algazaneando de nuestro puerto natural ustedes se mataban dragando la porquería de costa del río de la plata que les tocó de suerte bien merecido tienen hoy la ciudad más grande del plata con el puerto más importante por eso también estuvo bien Cristina en ir adelante y hablar mucho más que Mujica en el recorrido inaugural del nuevo barco Francisco Papa aunque el barco no haya zarpado antes que su campaña publicitaria ni que decir de la desgraciada frase de nuestro presidente cuando todos sabemos que la vieja y el tuerto eran los dos lo mejor del mundo y ni hablar de Vito o de Perón que aunque amenazó con bombardearnos no lo hizo así que viva Perón a todos los uruguayos nos encantaría ser peronistas solo que no nos animamos porque somos cobardes y a esa cobardía ¿sabe cómo le llamamos? Republicanismo por eso nos hemos quedado como señala en una reciente encuesta la mayoría de nosotros con la única cosa parecida al peronismo que existe en Uruguay que es Peñarón hermanos argentinos perdonen nuestras envidias y rencores acomplejados de hermano menor fracasado sepan por favor entender nuestros dislates no sabemos lo que hacemos disculpen a Valle los uruguayos sabemos que de verdad que ustedes son unos buenos tipos derechos y probos del primero al último son un país de buena gente tal como su eslogan publicitario indica pero lamentablemente muchos orientales se han dedicado a sembrar cizaña acusándolos infamemente entre ellos el primero de todos Artigas Artigas que como todo político uruguayo y militar para colmo carecía completamente de sentido del humor y no entendió que las ofertas y regalos del gobierno porteño eran jocosos presentes navideños tomándoselo todo tan a pecho tan agrio y acusándolos de corrupción como los acusó también el gerente general de Bosnia que dio a entender que por eso se habían instalado en Uruguay que injusticia que Calumna Artigas debió vigilar más a Encina que limpiando su mate contaminó más el río Uruguay que Bosnia UPM o debió hacerlo más tarde la Valleja que tiraba las porquerías de su saladero a las aguas límpidas prístinas argentinas perdonen hermanos argentinos es de alcahuete que somos de fábrica nomás que defendemos los intereses de una fábrica que no deja un mango acá ni impuestos que hacemos pagar prácticamente ni casi fuente de trabajo nos han dejado y sin embargo seguimos de meros alcahuetes poniendo nervioso a nuestro querido Timerman que es un hombre ya de por sí muy nervioso como hemos visto Haya pasa hermanos con la Haya o sin la Haya solo le pedimos que recuerden mañana el día de mañana a grandes de su patria que han demostrado su amor por el Uruguay como Jorge Luis Borges que decía que Buenos Aires era un barrio en este video y adoraba visitar la campaña uruguaya tierra donde además fue concebido como Artime como Arroa Barrén ahora como Tinelli que verán en Punta del Este aunque este es probable que no sepa que está en territorio extranjero y sobre todo como el gran el querido el inolvidable y no me quiero olvidar ahora del Sorín no me refiero al cineasta sino al player pelilargo que la última jugada que el partido en el monumento está para la semigratoria la tiró afuera permitiéndonos ir al repechaje posterior hermanos queridos si se dejan hacer algún golcito y Chile por ahí hace lo suyo quien les dice nos afamos de volver del viaje a Jordania con los suspensores llenos de arena como es previsible ¡Viva el pueblo argentino! ¡Viva Cristina! Néstor Evita y Perón ¡Qué maravilla! Muy bien alguien tenía que decirlo porque si no están muy mal recientemente bueno queridos amigos bienvenido seguimos con el curso rapidito anotarse tenemos un curso de verano periodistas deportivos que bueno repite todo lo que es el invierno pero con el doble de costo y usted rápidamente se recibe nos saludamos a todos gracias por estar esto es Depor Gol el programa en los comentarios no se merecen se hacen Segunda Pelota Chup Chup Churup Segunda Pelota Mandíbulas Batientes por Océano FM la emisora radial de frecuencia modulada instalada en la ciudad de Montevideo para todo el Uruguay y ahora para todo el mundo por la internet 5 y 35 de la tarde que linda canción esta Jorge me gusta medio country ¿te vas a caer? che vamos a saludar a France ¿no tiene que arranque tipo country? ponle la arranque ponle la arranque ponle la arranque bueno vamos a saludar a Florencia como no hola infante como andas como andan chiquilines buenas se te corto a ver a ver estamos entrecortaditos ¿se escuchan ahí? ahora si como andas les cuento en el móvil el día de hoy me trasladé hasta una zona muy linda de nuestra ciudad estoy en frente en el parque de los niños en 21 y boulevard estoy acá a encontrarme con una compañía que es bastante particular es la compañía de la risa todo esto surge porque hace unos días con el equipo de producción viendo en el facebook esta compañía encontramos algo que se llama el bus de la risa y estoy acá acompañada por Valentina Frigerio Carlos Viñones Silvia Costa José Marichelli y Cristina Cabrera que nos van a contar que es la compañía de la risa ah mirá me entiendes de que viene a ver acá hay mucha gente riéndose y la risa es contagiosa ustedes ya lo saben pero me gustaría que Cristina que es actriz nos cuente que es esto del bus de la risa bien el bus de la risa bueno el bus de la risa es un bus capitalino que se transforma momentáneamente en un bus de la risa a raíz de la intervención de un montón de gente que están mal de la cabeza evidentemente y que se pone a contagiar risa en las calles nuestras a ver no somos y ahí te arranco contando qué es lo que no somos no somos reidores profesionales por suerte no somos chistólogos no somos artistas simplemente salimos como un grupo de gente a transformar por un instante un ómnibus a transformar por un instante la energía que hay en un espacio que es el ómnibus y bueno intentando transformar de repente la sociedad de a poquito o sea ustedes suben al ómnibus pagan un boleto y que yo no sé qué va a pasar ustedes yo voy en un 116 o si el centro nosotros tampoco sabemos qué va a pasar claro nosotros subimos al ómnibus pagamos nuestro boleto como cualquier pasajero común y corriente somos un pasajero común y corriente que ha decidido transformar ese ómnibus para pero podemos hacer una especie de ficción para una pregunta cómo van vestidos están vestidos de forma normal o están vestidos por eso nos reímos mucho cómo perdón no vamos vestidos por eso nos reímos mucho van de nudos de nosotros ojo que Jorge va a pensar que es verdad que van de nudos y por eso se va a prender en el próximo august de una suponete que Jorge y yo vamos en un bondi y te subís vos y después suben dos o tres compañeros tuyos o alguno ya iba sentado ahí ahí va cómo arrancan esa es la idea y arrancamos empezamos a reírnos nos presentamos por eso te digo no hacemos un espectáculo pero uno se para no, nada no hacemos un espectáculo ajá no hacemos no hacemos una performance de risa empiezan a reírse en el hombre empiezan a reírse cada uno parece que se riera de lo suyo de una cosa diferente entonces cada uno se ríe de lo suyo y el que quiere se engancha y el que quiere no se engancha porque a mucha gente vienen muchas personas y no todos se ríen hay algunos que suben y simplemente ven qué pasa se observan a sí mismos y observan lo que pasa en el ómnibus y qué porcentaje bueno no sé si porcentaje pero se prende la gente porque la gente a veces está en otra está con el laburo en la cabeza y si la gente no se prende se puede caer en una frenada evidentemente que sí bueno muy gracioso no es sopilante a mí me gustaría saber a ver cuál de todas esas es más contagiosa ¿se pueden reír todos al mismo tiempo por favor? se podrían reír por favor una carcajada muy buena Fabregat sería un empleado de lujo ahí es contagioso esto no yo quisiera saber esto me imagino que tiene fines terapéuticos ustedes apuntan hacia algo terapéutico me gustaría que hable el doctor o a ver doctor usted que me dice todo muy buenas tardes soy el doctor el Luis Eduardo González parece ¿qué tal? no este partimos un poco del concepto de diversión diversión significa no sé si ustedes saben la otra versión lo que nosotros intentamos a través de la risa es como cambiar el panorama de lo que está sucediendo dentro del Omnius y de repente el panorama interno de lo que está pasando en la persona en ese momento simplemente colocándolos en otra frecuencia porque la risa es muy contagiosa y entonces como que uno de repente empieza a ver lo que le está sucediendo y lo que está pasando dentro del Omnius de una manera totalmente distinta ¿solo intervienen Omnius? ¿o hacen otro tipo de intervenciones? por ahora sí solo Omnius intervinimos una feria en un momento una vez la feria de Villa Diario ahí va ¿y esto que lo hacen a diario? ¿se juntan una vez por semana? ¿cómo es la historia? nosotros nos juntamos una vez por semana pero porque conformamos la compañía de la risa como te decía Flor lo hacemos cada tanto cada determinados meses la idea es hacerlo una vez por mes para que de a poco se vaya generando esta energía positiva simplemente es eso es cambiar un poco la cara nuestra cómo viajamos en los Omnius cómo estamos transitando por esta sociedad ¿no? ¿y si le han sumado nuevos integrantes? por ejemplo yo que se fui en el Omnius me compó la idea digo che me gustaría participar en la próxima ¿han sumado nuevos integrantes o son más o menos el mismo grupo de siempre? siempre se suma gente nueva hay núcleo básico pero siempre se va agregando gente nueva incluso antes de subir un Omnius hacemos como un precalentamiento de la risa a través de técnicas dinámicas que provocan risa entre nosotros mismos o sea lo que una complicidad tan grande entre los que vamos a contagiar risa aunque no nos conozcamos muchas veces que al final bueno terminamos como a los abrazos y con una cercanía afectiva importante ¿hay algún requisito para los aspirantes? yo supongo que por ejemplo uno tendría que ser que tengan risa natural y no forzada ¿no? si te cuento no hay ningún requisito en realidad el requisito es que tengas ganas de hacer algo por otro y que te rías de verdad o que te crean por lo menos que te estás riendo de verdad la idea no es mostrarle nada a nadie y que te crean no vos te empezás a reír al principio de repente igual le hacemos un ejercicio para que después salga la risa espontánea pero la idea es que vos te rías si tenés ganas si no tenés ganas podés jugar a que te reís pero llega un momento que en realidad te reís de verdad porque la situación te genera risa te debe tentar claro porque la risa es contagiosa además es muy contagiosa el otro día hace muy poco hicimos un bus de la risa y al lado mío iba sentada una señora mayor con un niño y el niño le decía a la abuela se ve que era la abuela le decía viste que se ríen y es contagioso y en realidad es eso vos te reís de repente de que el otro se está riendo ¿cuántos son más o menos que suben en ómnios? entre 15 y 20 personas vivimos en 3 4 paradas diferentes un montón como para de alguna manera disimular que no formamos parte del mismo grupo y cuando estamos todos arriba ahí empieza el jolgorio ¿cómo se contacta el que está escuchando con ustedes y se informa de las intervenciones o de las acciones que ustedes hagan por la ciudad? a través del facebook es el facebook de la compañía de la risa ahí informamos sobre los buses sobre alguna intervención sobre talleres y yo te tengo que preguntar esto porque yo me imagino que alguien se lo va a estar preguntando ¿cuál es la ganancia de ustedes en esto? ¿esto se paga? ¿cómo funciona? no, nosotros pagamos el ómnibus y no es un servicio la comunidad es un servicio sin fines de lucro absolutamente honorario por ahora no, no solo honorario sino que tenemos que pagar en nuestro bolsillo los boletos de ómnibus por ahora y por siempre en realidad la idea no es sacar de esto la idea es que la gente se ría y se sane a través de la risa ni siquiera es que en el futuro pretendan sacar un rédito comercial de esto no, porque nosotros en realidad trabajamos en realidad el bus de la risa surge a partir de otro trabajo el bus de la risa es lo que nosotros volcamos a la sociedad a partir de talleres de la risa que nosotros si hacemos que son con fines totalmente terapéuticos de la risa y que si tienen un costo para el que puede para el que no puede siempre se ve la forma de que lo pueda hacer que pague lo que puedan ¿sabes a quien veo con cualidades como para sumarse ahí? a Florencia Infante porque a Florencia que la tenés ahí al lado si claro ya se está sonriendo si le encanta reírse aparte ya es una estupenda improvisadora y actriz estoy seguro que si se sube al bondi encaja una carcajada recontra natural me voy a no con permiso targa chiquines repitan por favor para el que se quiera contactar con ustedes por donde lo puede hacer a través del facebook compañía de la risa sin eñe es con n compañía de la risa arroba gmail punto com bueno chiquines si yo me despido de este móvil acá a la risa te de pedís cagándote la risa nos reencontramos la semana que viene cancele su cita con la soledad y haga un pacto con la emoción la nostalgia y la cultura es una propuesta de segunda pelota para todos sus días vamos con las noticias cuando faltan 8 minutos para las 6 de la tarde procesaron con prisión al que se supone era el zar de la cocaína en Positos recibía los pedidos por mensaje de texto de sus clientes personas de alto poder adquisitivo de Positos Carrasco Punta Carretas y Malvin y repartía en los ómnibus la página web de Subrayado informa que la justicia procesó con prisión a un hombre de 39 años a quien la policía considera el máximo distribuidor de cocaína a depósitos este individuo había sido detenido el sábado en un edificio de Avenida Brasil y obligado con un kilo y medio de cocaína en estado de máxima pureza valuada en 200.000 dólares en el mercado local no tenía ni idea que un kilo y medio de cocaína valían 200.000 dólares que valen eso tremendo el distribuidor se dedicaba a vender cocaína a clientes de alto poder adquisitivo como decíamos recién recibía los pedidos a través de SMS y llevaba estos pedidos a domicilio en Bondi y trasladando pequeñas dosis detectives de la división antidrogas de la segunda zona venían vigilando a este hombre desde hacía al menos dos meses con grabaciones de video incluidas finalmente la justicia lo procesó con prisión por el delito de comercialización de estupefacientes vamos con otras noticias la justicia negó informes sobre la regasificadora esta negación se la hizo a los vecinos negaron en primera instancia estos informes sobre la regasificadora que se instalará en puntas de sallago a los vecinos el juez de lo contencioso administrativo de cuarto turno Guzmán López desestimó la demanda de acceso a la información pública contra UTE y ANCAP recordemos que esta fue iniciada por la coordinación de vecinos del oeste de Montevideo la administración ha probado que la información solicitada está calificada como reservada y confidencial y por lo tanto no puede ser brindada a los accionantes esto es lo que expresa la sentencia los colegios del diario El Observador tuvieron acceso a esa sentencia que fue firmada ayer lunes ayer lunes 14 perdón hoy hoy lunes claro hoy es lunes no sé por qué pensaba que ya estaba en martes esta sentencia fue firmada firmada hoy luego de que la administración le negara los informes sobre tecnología ubicación e impacto de la regasificadora que UTE y ANCAP encargaron a varias consultoras los vecinos recurrieron a la justicia la justicia también se los negó y los abogados de los vecinos que son Mauricio Fioroni y Marcelo Nievas informaron que van a apelar este fallo los vecinos le piden a los organismos públicos ocho documentos dos son de la consultora King & Spaulding y después están los otros también hay uno de la consultora Foster Wheeler perdón un kilo son mil gramos ¿no? ¿cómo? un kilo son mil gramos ¿no? ¿cuántos son mil gramos? ¿volviste a hablar de la cocaína? sí, sí porque estaba viendo si no puede ser la cifra esa un kilo y medio si no saldría en estado de pulver 200 mil dólares a mí me sorprendió bastante con mucho el valor vamos con otras noticias hay una fuerte preocupación en el gobierno por el cobre de visa a los artistas en Argentina el director nacional de cultura Hugo Achugar dijo que está muy preocupado por este cobro de una visa de trabajo que comenzó a aplicar el gobierno argentino a los artistas uruguayos que se presenten en ese país y Achugar afirmó que se están coordinando los pasos a seguir con la cancillería estamos coordinando con el ministerio de relaciones exteriores para ver cómo se actúa y cómo se desempeña el poder ejecutivo porque este es un tema de relaciones bilaterales esto fue lo que dijo Achugar y bueno a él le resultó desconcertante la noticia dado el trabajo que se ha hecho en el Mercosur cultural asimismo el ministerio de educación y cultura hizo saber de su preocupación y en particular del ministro Ehrlich al medio artístico a través de un comunicado según se informó el cuarteto de nos debió pagar una multa de mil dólares por persona lo que supone una cifra que supera los diez mil dólares sin embargo la representante del grupo asegura que siempre se pagó la visa en tiempo y forma otras noticias que tenemos por acá bueno hablemos de los aumentos salariales están con atraso hasta el momento 18 de 150 grupos firmaron su acuerdo el consejo superior de salarios se plantea hoy extender el plazo para terminar la negociación apenas 18 de 150 grupos entonces llegaron a un acuerdo pese a las expectativas del gobierno el plazo original era el 30 de septiembre y luego se postergó hasta hoy en esta instancia el límite será el 31 de octubre esto lo dijo el viceministro de trabajo Nelson Lustanó al diario El País el jerarca dijo que el poder ejecutivo analizará caso a caso los distintos subgrupos y que en algunos casos podría ajustar por decreto antes de este periodo de 15 días también hay un conflicto en UTE que no tiene visos salariales sino que posee como asunto de fondo una reestructura del ente la disconformidad de los gremios se ha hecho sentir en las últimas semanas la mesa representativa la mesa representativa del PIT CNT se reunirá el jueves con el objetivo de fijar un paro general nacional a fin de mes uno de los ejemplos del malestar está en el gremio de los empleados de los supermercados que hoy paralizan otra vez las actividades por falta de acuerdo los trabajadores pretenden un salario mínimo para el sector de 15.000 pesos recordemos que hoy la realidad es otra porque cobran 10.400 pesos de piso para terminar vamos con una noticia internacional y con una deportiva la internacional tiene que ver con aquella desaparición emblemática ya de la niña de Maddie de Madeline McCann ¿te acordás? bueno ahora están buscando a un hombre clave en el caso de la nena británica la policía de Inglaterra que investiga la desaparición en el año 2007 de Madeline McCann que fue en Portugal esa desaparición bueno publicaron hoy dos retratos robot de un hombre al que quieren interrogar la policía afirmó que el hombre es de vital importancia sus retratos fueron difundidos en Alemania y Holanda y fueron elaborados basándose en declaraciones de dos testigos que lo vieron en la zona de Praia da Luz donde desapareció la niña inglesa un programa de la televisión pública BBC que se llama Crime Watch presentará además una nueva una nueva cronología de la desaparición de la nena durante sus vacaciones en Portugal poco antes de cumplir cuatro años y para esto se van a basar en los nuevos datos que tiene la policía los testigos describieron al hombre como blanco de una edad de entre 20 y 40 años pelo castaño corto constitución y peso medio y bien afeitado la última noticia es deportiva y es del partido que tendremos mañana entre las selecciones de Uruguay y Argentina el maestro Tavares si bien no lo dijo públicamente hoy en el complejo de la UF confirmó una figura táctica de 4-4-2 para enfrentar mañana a los albicelestes a las 21.30 en el estadio Centenario Tavares hará dos cambios con respecto a la derrota del pasado viernes pondrá en el equipo titular al Ruso Pérez y a Cristian Estuani esto quiere decir que Uruguay formará con Fernando Muslera en el arco línea de 4 de Maximiliano Pereira Diego Lugano Diego Godini Jorge Fuchile los volantes serán Cristian Estuani Diego Pérez Egidio Arevalo Ríos y el Cebolla Rodríguez y los puntas Luis Suárez y Edinson Cavani la dupla Salteña en Argentina habrá un equipo B un equipo de alternativa los albicelestes llegarán a las 7 de la tarde hoy a Montevideo dentro de una hora estarán llegando a nuestro país y a último momento Sabela desafectó a Di María Colochini y Agüero estas ausencias se suman a las bajas de Messi Gago Mascherano e Higuaín el equipo que pondría mañana Alejandro Sabela en el Estadio Centenario sería con Andújar en el arco o sea el arquero suplente entraría después juegan algunos señores que nosotros no conocemos Jorge es cierto que estamos alejados pero no lo conocemos por ejemplo por ejemplo Campañaro Federico Fernández Sebastián Domínguez y la Santa Sebastián Domínguez es el zaguero de Vélez y la Santa en línea de 4 en el medio Maxi Rodríguez que lo conocemos que ya jugó un par de mundiales y ahora está en Nules Viglia Obraña es la duda Vanega y después Lamela y Palacio ese es el que juega en River y ahora en el Inter después hay uno que se llama Icardi o algo así que tiene chances de debutar mañana en la selección argentina que se decía que podía ser titular pero al final va al banco y es probable que lo pongan para que haga sus primeros minutos en la selección Jorjito son las 6 de la tarde nos vamos que lindo me haya hecho Jorjito me parece bien es como hora de irnos dale a las 3 de la tarde mañana estamos de vuelta te dejo un adelanto para mañana esto la gente mañana no va a poder parar va a prender la radio a las 3 seguro me compré un tablón vas a empezar a surfar empiezo a surfar ¿me lo prestás? no mañana te lo comento segunda pelota satisfacer reanima ganando a los hogares y a su corazón segunda pelota la tarde sublima historias de vida granel en un variado y rutilante